Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo en directo para trasladarnos hasta la Asamblea Nacional, donde se genera información de interés. Veamos. Muy buenas tardes, Geraldine y a todas las personas que ahora sintonizan la señal de venezolana de televisión. Inicia una nueva sesión ordinaria del Parlamento venezolano. Cinco puntos integran el orden del día y por supuesto se están estableciendo y cumpliendo todos los protocolos para iniciar cada sesión con la lectura del orden del día que debe ser aprobada por los 277 parlamentarios y parlamentarias que ya se encuentran ubicados en sus curules. Escuchemos cómo transcurre esta sesión ordinaria de este día martes, el 2 de febrero del 2021. Escuchemos. Venezolano, mediante la cual notifican la designación de los presidentes, presidentas, vicepresidentes, vicepresidentas e integrantes de las comisiones permanentes de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento Interior y de Funcionamiento del Parlamento Indígena de América. Estado Presidente. En cuenta. Siguiente punto de la cuenta del día de hoy. Punto número 7 de la cuenta comunicación suscrita por el diputado Juan Francisco Escalona, mediante la cual solicito un derecho de palabra en ocasión de proponer la creación de la comisión ordinaria para la investigación, verificación y difusión del índice legislativo vigente de la República Bolivariana de Venezuela. Estado Presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Escalona, Juan Francisco Escalona, para que opinen en el siguiente punto, en este punto. Adelante. El diputado Juan Francisco Escalona inicia su intervención en esta sesión ordinaria en un punto de información que ha solicitado y, por supuesto, ha sido permisado por el doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano. Escuchemos. No voy a proponer ningún reto hoy. Buenas tardes, señor presidente. Junta directiva en pleno de esta soberana Asamblea Nacional, electa por nuestro pueblo el día 6 de diciembre del año 2020. Ese pueblo que nos ve y nos escucha a través de todos los medios de comunicación social. Hace unos días nos encontrábamos, entre los que veo por acá al doctor Pedro Escarreño, a la doctora Iris Valera, a la doctora Cilia Flores, al doctor colega, camarada, diputado Fidel Vázquez, Rosa León, entre otros compañeros, estábamos discutiendo lo que es el plan legislativo que regirá las metas de trabajo de esta digna Asamblea Nacional. Por eso, se nos hizo obligatorio el estudio de las leyes vigentes en Venezuela. Y surgieron allí algunas interrogantes. ¿Cuántas leyes vigentes existen en la República Bolivariana de Venezuela? Señores diputados, ¿tenemos claro cuántas leyes y cuáles son el nombre de todas las leyes vigentes en la República Bolivariana de Venezuela? Es una pregunta que nos debemos hacer con mucha humildad. Por eso, ustedes saben, sabemos que las leyes son discutidas, sancionadas por la Asamblea Nacional, remitidas al presidente de la República y publicadas en Gaceta Oficial, promulgadas por el presidente. Pero me debo hacer otra consulta, otra pregunta. ¿Qué sucede con nuestras leyes una vez son publicadas en la Gaceta Oficial? ¿Son difundidas de la manera correcta? Si bien es cierto, han existido muchos esfuerzos por parte de instituciones para la construcción de ese índice legislativo. Doctor Escarra, lo conversábamos hace algunos días. Sí, ha habido un esfuerzo que ha llevado a aproximaciones parciales en la construcción de ese índice legislativo. Pero nosotros como ciudadanos, a qué fuente bibliográfica, bien sea física, a qué fuente bibliográfica, bien sea digital, podemos acudir los ciudadanos, los venezolanos, para el estudio permanente de nuestras leyes. Por eso, señor presidente, esta Asamblea Nacional está obligada a hacer un aporte significativo para la resolución de este problema. Consideramos que se debe crear un índice legislativo actualizado, oficial, público, pertinente y vigente, que le permita a todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, que le permita a los juristas, que le permita a los estudiantes de derecho, que le permita a los estudiantes universitarios, que le permita a ese pueblo, a ese pueblo legislador, el estudio permanente de las leyes y el andamiaje jurídico vigente en la República Bolivariana de Venezuela. Por eso, señor presidente, para crear el índice legislativo, se requiere que esta digna y soberana Asamblea Nacional cree una comisión ordinaria que tenga tres grandes tareas. Investigar, verificar y difundir las leyes vigentes de la República Bolivariana de Venezuela. Señor presidente, en el reglamento de interior de debate que establece en su artículo 41, y cito, la Asamblea Nacional podrá crear comisiones ordinarias con carácter estable y continuo para el tratamiento y examen de asuntos vinculados al ámbito parlamentario. Dichas comisiones estarán integradas en la forma que establezca en la plenaria y con el quórum de funcionamiento y de votación que establece en este reglamento. Por eso, señor presidente, en mi condición de diputado de este honorable parlamento, pero también en mi condición de ciudadano, propongo respetuosamente ante usted y la plenaria de la digna y honorable Asamblea Nacional, crear la comisión ordinaria para la investigación, verificación y difusión del índice legislativo vigente en la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas, diputados. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Adelante, diputado. El tema legislativo a lo largo de la historia ha sido totalmente desconocido. ¿Desconocido por qué? Entre otras cosas, por lo que decía el diputado Escalona. Yo podría agregarle, porque su discurso estuvo impecable en cuanto a la importancia de esto. Es que cuando nos eligen diputados, nos eligen como líderes, no nos eligen como legisladores. El índice de parlamentarios electos que saben hacer una ley es muy bajo. Pocos diputados saben o sabemos qué es un índice, qué es un título, un capítulo, un ordinal, numeral, intereses del territorio, intereses del ciudadano. Y yo creo que con esto nosotros, diputado Escalona y señor presidente, deberíamos ir, cuando esta comisión así se logre instalar, que nosotros podamos tener al alcance de cada parlamentario una oficina de técnica legislativa. Muy poco sabemos o muy poco se sabe, y creo que en algún momento con el doctor Escarra, mi profesor, de quien me siento orgulloso, decía, le hemos hablado, cuando estamos en presencia del territorio y cuando estamos en presencia del ciudadano. ¿Qué es un título? ¿Qué es un capítulo? ¿Qué es un numeral? ¿Qué es un ordinal? Y yo creo que en la medida en que nosotros podamos desde esa comisión, o que este parlamento desde esa comisión pudiera hacer esa compilación legislativa, eso le dará aportes de seriedad al país y que nosotros evitemos la duplicidad de cada ley que tenemos en Venezuela, que justamente eso no lo conocen y creo que esa iniciativa desde esta oposición democrática la celebramos porque es para el bien legislativo del país. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado. En efecto, es de singular importancia que esta nueva Asamblea Nacional, que sustituye el desastre cometido en la pasada gestión desde el año 2016 hasta el año 2020, acometa la tarea de investigar en qué condiciones se encuentra la arquitectura legal de Venezuela. Cuántas leyes, como bien decía el joven diputado Juan Escalona, cuántas leyes se han promulgado, de esas leyes cuáles están vigentes, cuáles han sido reformadas, cuáles tienen su reglamento para que puedan cumplirse con el desarrollo de esa ley en la vida nacional, para que nosotros incorporemos al trabajo de esa comisión, el trabajo que presentaremos el día de hoy del plan legislativo nacional de esta Asamblea, para poder cerrar la cuadratura del círculo relacionado con las leyes de Venezuela. La celebro la propuesta hecha por el diputado Juan Francisco Escalona y someto a consideración de la plenaria la conformación de una comisión ordinaria para que investigue la situación de las leyes de Venezuela, cuáles están en los actuales momentos vigentes, cuáles están pendientes de reglamento, cuáles están pendientes de reforma, para ser incorporadas también en el plan legislativo nacional. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, aprobada la conformación de esa comisión ordinaria, decido nombrar como presidente de esa comisión al diputado Germán Escarra, primer vicepresidente de esa comisión al diputado Juan Francisco Escalona y segundo vicepresidente de esa comisión al diputado José Gregorio Correa. Debe cada uno de los presidentes de las comisiones, en consulta con los diputados miembros de las comisiones permanentes, designar un representante de cada comisión ante esa comisión ordinaria. Por supuesto, quedan exentos de ese nombramiento las comisiones permanentes a las que pertenece el presidente Escarra, el vicepresidente Escalona y el vicepresidente Correa. A los efectos de que quede una representación paritaria de todas las comisiones permanentes. La presidencia decide incorporar al consultor jurídico de la Asamblea Nacional en el trabajo y en el desarrollo de esa comisión. Se cumplió con la verificación correspondiente de las credenciales de las honorables diputadas y los honorables diputados. Diputado Ángel Rodríguez, sirve a rendir informe, por favor. Como parte del protocolo que establece cada sesión ordinaria, están siendo juramentados los diputados suplentes elegidos en el territorio nacional. Las y los compatriotas tienen toda la documentación en regla, presidente. Ha sido revisada por los tres diputados que usted nombró y todos tienen sus requisitos en mano. Así que pueden ser juramentados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Por favor, diputados, sirven a ocupar sus curules correspondientes. Honorables diputadas, honorables diputados, debidamente electos en los comicios establecidos en nuestra Carta Magna para seleccionar a los representantes del pueblo de Venezuela en el Poder Legislativo Nacional, en nuestra nueva Asamblea Nacional. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Juran por su honor. Juran por nuestros ancestros originarios. Juran por la sangre derramada por los libertadores de América. Juran por la vida. Juran por sus hijos. Juran por el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluido el territorio de la Guayana Esequiba, que fue, por razón histórica, es y será por los siglos de los siglos, territorio sagrado también de la República Bolivariana de Venezuela. Juran por nuestro mar territorial. Juran por nuestro cielo sagrado. Que cumplirán con su función como parlamentarios y representantes del pueblo de Venezuela, en su función legislativa y en su función contralora, tal cual como está establecido en nuestra Constitución. ¿Lo juran? Si así lo hicieron, que Dios, que la patria, que la vida y nuestro pueblo, os lo premien. En caso contrario, que os lo demanden. Los felicitamos, diputadas y diputados. Si están siendo juramentados para ocupar la curul correspondiente de un diputado principal que se haya ausentado el día de hoy, les agradecemos que ocupen sus curules. Siguiente punto de la cuenta, secretaria. Punto número 8 de la cuenta, comunicación suscrita por la diputada Ylenia Medina, jefa de la fracción del PPT del Bloque Parlamentario de la Patria, mediante la cual solicito un derecho a palabra para la diputada del Estado de Suárez, y el licencia Sabino, en ocasión de informar sobre una grave denuncia planteada por los trabajadores y la gerencia de la empresa en actú, adscrita a la filial PDVSA, Industria S.A., planta general José Antonio Anzuategui, sustentada por la presunción de extracción de material estratégico para la construcción de oleoductos o gasoductos. Esto es el punto, ciudadano presidente. Permítese esa comunicación a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo para que de manera perentoria inicie la investigación correspondiente para que sea considerado en esta plenaria. Punto número 9... Siguiente punto. Perdón. Punto número 9 de la cuenta, comunicación suscrita por el diputado Pedro Carreño en la oportunidad de entregar el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de drogas. Esto es el punto, ciudadano presidente. En cuenta, querida secretaria. Esto es la cuenta, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, sírvase leer el orden del día, por favor. Bien, tenemos dos puntos de información. El diputado José Gregorio Correa. Adelante. Esta intervención, señor presidente, en aras de simplificar el tiempo, ha sido conversada con el diputado del PSUV, el diputado Pedro Lander. Es inconcebible, es intolerable, como lo aprobamos la semana pasada, un acuerdo de rechazo a las conductas inmorales de algunos ciudadanos y de algunos políticos en Perú para con los venezolanos. Es inaceptable que un señor candidato presidencial, la cual esta Cámara no tendría para nombrarlo algo de tema sanitario, bucal, para este señor que llamó a los venezolanos en Perú, enfermos, inadaptados e irrecuperables. Si este no fuera el epicentro de esta conversación, es muy probable que en una respuesta callejera la respuesta fuera otra. Pero este es un centro parlamentario donde debemos tener decencia en esa respuesta. Pero como un señor que es candidato presidencial, se puede referir en Perú, se puede referir a los venezolanos como enfermos, indeseables e irrecuperables. Nosotros le hemos dado cobijo a los peruanos en Venezuela, con respeto, no de ahorita, de los tiempos de Antonio José de Sucre, que mucho es lo que le dio a ese país. Yo, señor presidente, conversando con el diputado Pedro Lander, tengo alguna sugerencia que hacer y de propuesta a la Cámara. Que el Estado venezolano, en uso de sus atribuciones y competencias, por medio del gobierno constitucional y el Parlamento Nacional, propone al país que acoge al mayor número de migrantes venezolanos, que reciba una delegación de nuestro Parlamento para una visita a la Cancillería venezolana referida al tema de la migración venezolana. Que una delegación del Parlamento, acompañada por diversos sectores, de sectores religiosos, empresariales, ONG y otros, tendría como tarea fundamental examinar la situación de manera directa, para la cual sostendría reuniones con autoridades y organizaciones vinculadas al tema migratorio, así como representaciones de los migrantes venezolanos. Y que se trate explícimamente de una visita de buena voluntad, más allá de las diferencias políticas e ideológicas de los gobiernos, que tanto daño le hacen a los pueblos, con el propósito de concertar toda ayuda y asistencia que se le pueda prestar el Estado venezolano y los estados receptores a cada venezolano en Perú. Para que esta iniciativa se fomente el apoyo de organizaciones internacionales acreditadas como ACNUR, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la Relatoría de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otras. Eso vendría a darle un mensaje a cada venezolano que está en el mundo, concretamente hoy en el Perú, de que no es tan solo y que nuestras diferencias en Venezuela son diferencias internas, pero que cuando un venezolano está afuera nos unimos todo para defender sus intereses, porque un venezolano tiene el derecho en que todos nos unamos para defenderlo, piense como piense, venga de donde venga y rechazamos la xenofobia, el chauvinismo y la porofobia de que han sido víctimas los venezolanos. Repito, señor presidente, esto es una propuesta conjunta en nombre del diputado Pedro Lander y mío. Es todo, señor presidente. Esta cámara ya ha considerado en dos oportunidades anteriores lo que se conformó en un plan multiforme para agredir de todos los modos posibles no solamente la economía del país, la soberanía del país, el derecho a vivir en paz, no solamente se violó lo establecido en la Constitución y las leyes de la República respecto a los derechos a los que los venezolanos y las venezolanas tenemos, sino que también se intentó atacar el espíritu, se intentó atacar el gentilicio de quienes solamente han salido de estas tierras en el pasado para defender y para promover y procurar la libertad de todo el continente americano. En vista de que es una solicitud hecha por diputados de distintas bancadas en esta Asamblea Nacional, procedo a remitirla de inmediato a la Comisión de Política Exterior para que se tomen las medidas necesarias desde este Parlamento a los efectos de que el órgano de poder público encargado de las relaciones internacionales como es el Ministerio del Poder Popular para las relaciones exteriores, tome cartas en el asunto respecto a las peticiones concretas que haga esta Comisión de Política Exterior o la subcomisión que la Comisión de Política Exterior a los efectos denomine. Siguiente punto de información, dejo en el derecho de palabra a la diputada Lisette Sabino. Adelante, diputada. Por favor, un micrófono para la diputada. Recordamos a quienes ahora sintonizan venezolana de televisión y que se está desarrollando esta sesión ordinaria. Escuchemos. Muy buenas tardes, ciudadano presidente y demás miembros de la Junta Directiva y por supuesto cada uno de mis colegas diputados. El día de hoy, como lo leyó la secretaria, tomo el derecho de palabra en nombre del Bloque Parlamentario de la Patria en la fracción PPT en relación a solicitar una investigación con respecto a la planta José Antonio Anzuategui ubicada en el estado Anzuategui. Esta planta desde el mes de diciembre del año pasado, es decir, el 27 de diciembre del año 2020, ha sido objeto de una serie de irregularidades, entre las cuales se destaca que la planta número uno ubicada en la zona industrial, Los Montones, fue totalmente desmantelada. Esa planta contaba con seis máquinas fabricadoras de tubos, tubos que servían para la aducción del agua, del gas, para servicios conexos de PDVSA y fueron totalmente picadas y vendidas como chatarra. Además de esto, hubo una sustracción de seis mil cuatrocientos treinta y dos tubos certificados por la empresa que fueron convertidos, muchos de ellos, en chatarra. Esto se hizo en relación violentando todo el sistema de control de entrada y salida de materiales, lo que ellos denominan sistema y solo se utilizaba para el retiro de los tubos un pase de entrada salida manual de materiales donde se obviaban todos los pasos que destina la industria para el retiro de estos tubos. La última sustracción que se hizo fue el 22 de febrero donde se llevaron 25 tubos de la planta número 2 perdón planta número 4 el 24 de febrero también estimaban seguir con el retiro de los tubos y los trabajadores con los gerentes y el personal administrativo evitaron que una empresa retirara este tipo de material material que es un bien de la nación que se utiliza para cada una de las actividades que anteriormente les dije por lo tanto solicitamos en nombre y tomándole la palabra al presidente Nicolás Maduro de corregir los hechos de corrupción de corregir la desidia y el desinterés y cada una de las funciones que nos endosa la constitución de la república bolivariana a los diputados solicitar que se establezcan los responsables en relación a todo este desastre que se ha venido suscitando en la empresa presento además los CD con cada una de las hechos irregulares que les estoy planteando como son la empresa que retira el material los materiales que se destinan desde la zona industrial hasta guanta el video donde pican los tubos que son material estratégico de la nación para venderlos como chatarra todo eso está en los videos sustentados por los gerentes de la planta y por los trabajadores quienes tienen el interés de trabajar la empresa porque la empresa está óptima claro ya la planta número uno no si ustedes van eso da tristeza parece como que si lanzaron una bomba allí y se llevaron todo pero la planta número cuatro está intacta con cada una de sus máquinas esas máquinas también están valoradas en 168 millones de dólares y la extracción de los 6.400 y tantos tubos son 25 millones de dólares que está perdiendo la nación y que alguien está usufructuándose en función de los intereses de la nación por lo tanto tanto los trabajadores como los gerentes y nosotros porque yo creo que es de la dolencia de cada uno de los diputados y de la nación solicitar esta investigación se establezcan los responsables y se ejercen las sanciones pertinentes es todo ya lo habíamos establecido en la cuenta vamos a remitir esta denuncia a la comisión de energía y petróleo para que sea considerado y para que de inmediato se abra la investigación correspondiente con la solución a la denuncia que está haciendo la diputada el día de hoy siguiente punto secretaria por favor vamos a iniciar la lectura del orden del día por favor punto número uno del orden del día primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de drogas punto número dos del orden del día segunda discusión del proyecto de ley derogatorio de la ley de regularización de los periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales punto número tres del orden del día primera discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia punto número cuatro del orden del día presentación del plan legislativo correspondiente al año dos mil veintiuno es todo ciudadano presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el orden del día de hoy hacerlo con la señal de costumbre aprobado el orden del día primer punto del orden del día ciudadana secretaria primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de drogas es todo el punto ciudadano presidente dejo en el derecho de palabra al diputado pedro carreño solicito utilizar la tribuna de oradores se le concede inicia la discusión de esta propuesta que tiene esta sesión ordinaria que es la primera discusión del proyecto de ley y reforma parcial de la ley orgánica de drogas esta ley que fue creada en el dos mil diez que tiene ciento noventa y ocho artículos y que tiene como propósito como objeto establecer métodos y medidas de control vigilancia y fiscalización sobre los estupefacientes de sustancias psicotrópicas y sustancias químicas es el diputado pedro carreño quien inicia el debate parlamentario sobre esta propuesta en la sesión ordinaria escuchemos al diputado pedro carreño señor presidente colegas parlamentarios en la tarde de hoy se somete a primera discusión de esta cámara un anteproyecto de ley que fue consignado a este parlamento por el compañero presidente de la república tenor de lo que establece el artículo doscientos cuatro de la constitución que le da iniciativa legislativa al poder público ejecutivo consignado a través de mi persona como presidente de la comisión de política interior en el acto de creación de la superintendencia nacional antidrogas este parlamento en este momento trascendental de la vida política del país en este instrumento de ley tiene la oportunidad estelar de reencontrarse con nuestro pueblo de sincerar ante el mundo las calamidades que viven los pueblos y gobiernos libres de este planeta que no se ciñen a la voluntad de los poderosos porque el problema del narcotráfico el problema de la droga trasciende a lo veramente médico trasciende a lo ético trasciende a lo moral y en este momento es utilizado como un mecanismo para la intromisión en los asuntos internos de los pueblos y tal cual lo establece Ginchar en su libro de la dictadura a la democracia en la fase de ablandamiento para satanizar estigmatizar y criminalizar gobiernos acusarlos de narcoestados y acusar de narcotraficantes a la alta dirigencia política de ese gobierno es un mecanismo para hacerlos presentar ante el mundo como gobierno forajido como estados fallidos y para el caso específico de Venezuela la situación es más grave aún porque en medio de la terrible pandemia que azota a la humanidad el gobierno imperial de los estados unidos tuvo el tupé incluso de presentar ante el mundo una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza del jefe de estado para presentarlo ante el mundo no como un jefe de estado de un presidente de la república sino como un delincuente o un capo es una situación bien compleja la que estamos viviendo ahora le toca la pelota al parlamento nacional a nosotros desde antes de la llegada de la revolución bolivariana nos vienen aplicando este recetario del método de golpe suave guinchar los cinco métodos estados corruptos violadores de derechos humanos conculcadores de la libertad de expresión narcoestados terroristas y además no son democracia son dictadura por eso nuestro amado comandante chávez nunca fue llamado como presidente de la república por la derecha reaccionaria internacional y nacional y a nuestro compañero presidente maduro tampoco siempre los llaman el dictador el usurpador porque así se maneja la derecha ahora que subyace detrás de todo ello porque el pueblo venezolano y los pueblos del mundo víctimas de la sistemática y recurrente guerra comunicacional que trata de posicionar en el imaginario colectivo a través de la repetición constante de que venezuela es un narcoestado y que esto es una narcodictadura que subyace detrás de todo esto verdaderamente venezuela es un narcoestado verdaderamente nuestra fuerza armada nacional bolivariana está conformada por un cartel de narcotráfico que se llama el cartel de los soles habría que ir a fondo en esta materia y para ello se hace necesario analizarlo desde la analizar este problema desde la perspectiva de seguridad de estado desde la perspectiva de la geopolítica y no desde la perspectiva simple y llanamente de la lucha contra un flagelo como es el narcotráfico porque por allí la derecha reaccionaria internacional está convencida que puede abrirle un boquete ético moral a la revolución y dar al traste con esta esperanza pero nosotros tenemos suficientes argumentos para que exista un cartel debe cumplirse con tres requisitos fundamentales que dice el informe de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico conclusiones y consecuencias en materia política 2019 porque el informe del 2020 saldrá en el mes de julio de este año cuando se refiere a los cultivos este informe declara a Venezuela un país libre de cultivos surge un interrogante entonces ¿cómo es que existe un narcoestado en un país que está libre de cultivos? ah pero viene una segunda fase el procesamiento porque puede ser que no sea narcoestado porque no se cultiva pero se procesa este mismo informe colegas parlamentarios establece desde el año 2005 de manera sistemática y recurrente que Venezuela es un país libre de laboratorios pero ellos siguen repitiendo que Venezuela es un narcoestado y viene el tercer elemento a considerar que es el transporte o el trasiego y el informe establece que el 87% de la cocaína que sale de Sudamérica en su gran mayoría desde Colombia pero también Perú y Bolivia va al Pacífico Venezuela no tiene costas en el Pacífico dice el resumen ejecutivo 2020 porque el informe aún no ha salido que sólo el 7% sale por el Caribe y recuerden ustedes que nosotros compartimos costas con Colombia en el mar Caribe porque todo el Caribe Oriental le corresponde a Colombia el informe establece el consumo de drogas ha ido aumentando en todo el mundo tanto desde el punto de vista de las cifras generales como la proporción de la población mundial que consume droga en el 2009 la cifra estimada estaba en 210 millones que representaba el 4,8 la población mundial entre 15 a 64 años frente a los 269 millones que representa el 5,3% tenemos que prender una alarma mundial porque mientras más se incrementa el consumo de droga hay un mayor mercado para el narcotráfico y sus carteles históricamente ¿quién maneja la droga? los imperios cuando nuestro amado comandante Chávez tomó la sabia y ética decisión de sacar a Venezuela del convenio de la DEA entre otras razones primaron dos la primera porque la DEA es el principal cartel de drogas que existe en este planeta y la trasiega bajo la figura de las entregas controladas o entregas vigiladas y nadie se las puede incautar y la segunda porque los Estados Unidos para la aplicación de todas sus políticas requieren de delincuentes por eso es que están aliados a esta derecha reaccionaria en Venezuela sin ética sin valores sin principio son unos criminales unos asesinos unos choros delincuentes porque ellos requieren tenerles expedientes criminalizados como en el caso colombiano para que en el momento que no se sumen a su voluntad decirle te voy a activar una causa y para el caso de la droga lo hacían oigan colegas parlamentarios el 20% de la droga que se incauta en una información que da un funcionario público a la DEA se la entregan al funcionario es decir cuando nuestro amado comandante Chávez se enteró que funcionarios de nuestras instituciones a la hora de una información recibían el 20% de la droga horrorizado se llevó las manos a la cabeza y es donde toma la ética decisión de salirse de ese convenio claro los Estados Unidos y la DEA lo hacen porque que hace un funcionario que incauta 100 toneladas y le dan 20 toneladas venderla y ya le construyeron el expediente y queda preso de ellos para toda la vida pero además de ello nosotros para que tengamos un referente volumétrico 870 toneladas métricas de cocaína todos los años van desde los Estados Unidos hasta Colombia perdón desde Colombia hasta los Estados Unidos surgió un interrogante ¿por dónde entra? ¿quién la recibe? ¿quién la envuelve en pitillos o papeletas de 3 gramos para distribuir en los 52 estados de la Unión a 17 millones de consumidores? eso es algo así como 75 contenedores llenos de cocaína que entran desde Colombia todos los años a los Estados Unidos una persona va a pasar bien y le construyen hasta muros preparan los coyotes para que los casen como animales y los maten y alguien ha escuchado por casualidad de una incautación de droga en los Estados Unidos ha escuchado de la desactivación de un cartel en Miami en Ohio Oklahoma Washington Nueva York ¿quién maneja ese negocio? ¿quién entrega la droga recibe el dinero? y nada más de los Estados Unidos hasta Colombia entran 37 mil millones de dólares todos los años colegas parlamentarios hay estados de Colombia que no reciben lo que nosotros conocemos en el ámbito presupuestario como situado porque ellos no lo requieren porque ellos se financian del narcotráfico y así lo admite el gobierno entiendan por qué antes de las bases militares y de la aplicación del plan Colombia solo Colombia tenía 86 mil hectáreas sembradas con el arbusto de coca y ahora tiene más de 220 mil hectáreas 220 mil hectáreas es más que todo el área del municipio libertador o de la gran Caracas incluyendo Chacao Baruta y Petare el presidente de Colombia y los presidentes de Colombia incluso le vociferan ante el mundo que ellos tienen coordenadas de líderes de los movimientos guerrilleros en Colombia y en Venezuela y no pueden conseguir esa extensión de sembradíos de coca pero además le dicen al mundo que Venezuela está metido en ese negocio porque es aliado de la FARA y el ELN y si la FARA y el ELN no están en Colombia porque están en Venezuela ¿quién tiene eso allá entonces? si la FARA y el ELN dicen ellos que los erradicaron todo es un negocio entre Colombia y los Estados Unidos lo mismo lo explicaba pedagógicamente el camarada Saúl Ortega en la sesión anterior refiriéndonos al siglo 19 1838 la guerra del opio como Inglaterra controlaba la India creó una empresa que se llamaba de empresa de las de las indias occidentales cuyo único trabajo de esa empresa de las indias occidentales la producción del opio consiguió un mercado en la China y requería tomar ya tenían Hong Kong el puerto de Macao y en que devino esa guerra del opio en que los gobernadores de esa región no le informaban al emperador chino porque los mandaba a fusilar que estaban perdiendo la guerra perdieron la guerra y en la capitulación tuvieron que entregarle cuatro puertos a los ingleses para que desde allí distribuyeran las drogas hoy los Estados Unidos lo hace de manera abierta con el descaro que el primer consumidor de drogas de este planeta quien maneja las finanzas de la droga o de donde nació Las Vegas de las drogas de los dineros sucios los países que se autoenominan desarrollados crean los paraísos fiscales mientras satanizan y estigmatizan a los gobiernos libres para que con cuentas codificadas vayan allá los dineros sucios del narcotráfico la corrupción y la delincuencia organizada y con ese dinero apalancar proyectos de desarrollo público y privado mientras criminalizan a nuestros pueblos llegó la hora a este parlamento de presentar una ley verdaderamente seria que determine las acciones que debe seguir este país para el combate de este flagelo esta ley consignada por el compañero presidente de la república establece aspectos fundamentales como lo es la creación de la superintendencia nacional antidrogas que dificulta la lucha contra las drogas que combate la droga las policías estadales las policías municipales la policía nacional inteligencia del ejército de la guardia de la aviación de la armada el SEBIN el DIGICIN el CICPC y llegó la hora entonces de ponerle el cascabel al gato un ente centralizado no lo establece la ley pero nosotros los parlamentarios debemos incluirlo aquí otro aspecto de esta ley es el grupo de tarea antidroga una fuerza antidroga indistintamente de las distintas instituciones que tienen dentro de la esfera de sus atribuciones la competencia de la lucha contra este flagelo desde el punto de vista administrativo que siga dependiendo de él pero nosotros todas esas instituciones cuando traigamos este proyecto de ley para segunda discusión debemos ponerlo a la orden de la superintendencia desde el punto de vista operativo contempla el proyecto de ley un ámbito punitivo y yo diría será transitorio hago una digresión para aclararle que desde el punto de vista legislativo el parlamento empezó a legislar el ámbito punitivo por delitos nuevos que se venían presentando lejos de presentar una reforma al código penal e incluir el ámbito punitivo en ese código entonces tenemos una ley antidroga con materia punitiva tenemos surgen delitos de violencia contra la mujer crea una mujer y crea un título un capítulo de ámbito punitivo surgen delitos de la delincuencia organizada con la modalidad del empleo de sistemas electrónicos delitos electrónicos crea la ley contra los delitos electrónicos llegó la hora de ponerle cascabel al gato y uno de los aportes que debe dar este parlamento a través de la comisión de política interior por propuesta de la colega diputada María Iris Varela Rangel es que asumimos desde la comisión de política interior el reto el desafío y el compromiso de que se acabe la huachafita en el ámbito punitivo y todo vaya a un código penal venezolano y todas las leyes que contemplen aspectos punitivos sea de manera transitoria hasta que sancione este parlamento el código penal y establezca una derogatoria pero el ámbito punitivo de esta ley transitorio hasta que tengamos el código penal desde el punto de vista penal es muy fuerte y yo les voy a decir lo siguiente colegas parlamentarios cada quien cuando va a asambleas a foros a talleres y se habla de los delitos todos le echan la culpa a las leyes oigan las leyes no tienen nada que ver en la incidencia de los delitos porque no impactan los factores criminógenos por lo tanto no es verdad que el incremento de la pena reduce la incidencia el incremento de la pena lo que hace es incrementar ciudadanos en centros de privación de libertad pero se siguen cometiendo los delitos nosotros somos de la óptica que llegó la hora de nos de trabajar a dos niveles el ámbito punitivo es importante el aspecto penal pero también es importante darle donde le duele a los seres humanos en el bolsillo en el bolsillo y esta ley es muy flexible en la incautación y yo les voy a decir lo siguiente tenemos que ser celosos con la incautación de los efectos provenientes del delito y se lo decía el mayor general designado por el compañero presidente Nicolás Maduro como superintendente nacional antidroga es inaceptable e inconcebible que uno consiga un ciudadano viviendo en una casa que era de un narcotraficante en una urbanización del este de Caracas porque es primo de X de Y o la novia o el hermano o el sobrino que es esto esa incautación es para resarcir el daño patrimonial y para que sea utilizado en la lucha contra estos delitos y le asignan carros y le asignan aviones y le asignan llegó la hora de que nosotros le pongamos el cascabel al gato con esta ley y yo concluyo diciéndole que llegó la hora colegas parlamentarios de la venganza ¿por qué llegó la hora de la venganza? porque con esta ley debemos construir nosotros un instrumento legislativo que se constituya en una suerte de espada para acabar con el negocio de los Estados Unidos y Colombia y darles donde les duele a quien tanto daño le ha hecho esta patria nos quejamos del imperialismo decimos que el imperialismo nos tiene azotados bueno llegó la hora de la venganza vamos a trabajar vamos a legislar vamos a entregar un instrumento legal que sirva para hacer frente a este flagelo pero también para garantizar la paz para garantizar la vida y para garantizar la salud del pueblo venezolano yo los convoco a que nos incluyamos todos los diputados y diputadas indistintamente que no pertenezcan a la comisión de política interior a este gran debate nacional sobre este instrumento de ley que va a ser útil hábil y necesario para nosotros reencontrarnos con nuestro pueblo en esta asamblea nacional que espera mucho nos toca batear no nos ponchemos demos un honrón con esta ley un abrazo revolucionario y muy buenas tardes le consigno al señor presidente tiempo diputado el proyecto de ley tiempo diputado la exposición de motivos y el impacto económico gracias voy a dejar en el derecho de palabra al diputado antonio coelo gracias presidente buenas tardes para todos y para todas estimados diputados y diputadas la exposición que ha hecho nuestro presidente de la comisión de política interior nos lleva a unas conclusiones tempranas y es que el narcotráfico o el tráfico ilícito de droga no es per se la persecución de una sustancia ilícita trasciende esa persecución se trata de un problema que tiene una dimensión política económica y social política por lo que ya se ha expuesto en cuanto se usa para la injerencia en Estados Unidos soberano económica porque se crean economías paralelas paraísos fiscales legitimación de capitales entre otros y social fundamentalmente porque afecta a los pueblos del mundo afecta la salud de nuestra población y afecta por supuesto el desarrollo social de nuestros pueblos por eso podemos poner el problema en dos niveles el primero en la necesidad de combatir el tráfico la producción la comercialización lo que nosotros comúnmente conocemos como el tráfico el llamado tráfico ilícito de drogas y la otra dimensión que también hay que resaltarle y trabajarle es la necesidad de prevenir tiene que venir esta ley a contener y a traer un gran componente de prevención y darle las herramientas necesarias para que haya una política gran de prevención en nuestro país pudiéramos decir que Venezuela que nuestro país es una víctima del narcotráfico y que el victimario lo tenemos de vecino y paso a decir algunas cifras que también arroja este informe que son las siguientes Colombia sigue siendo el país con mayor potencial de producción de cocaína en el mundo con más del 70% de la producción mundial el plan Colombia ha cumplido casi 20 años y pasó de 46 mil hectáreas a más de 220 mil hectáreas de cultivo de coca y mucho de este territorio se encuentra en las bases militares norteamericanas por el contrario nuestro país Venezuela ocupa el cuarto lugar de incautación de drogas y en el desmontaje de laboratorios y la ONU reconoce en estos informes que Venezuela es una de las naciones con mayor confiscación de cocaína y es uno de los pocos países que posee un plan nacional antidroga reafirma el compromiso de la lucha contra las drogas es por eso que esta reforma parcial que se ha establecido o se está presentando el día de hoy basado en el artículo 104 de nuestro reglamento interior y debate que establece el propósito y la esencia fundamental de la ley establece o busca que producto de la mutación que hay del narcotráfico del microtráfico de la delincuencia organizada mutan los delitos surgen nuevos delitos y por lo tanto esa tipología tiene que estar contemplada en esta nueva reforma dicho de otra manera delitos que no estaban siendo penados incorporarlo a esta nueva ley por lo tanto tenemos que ampliar esta tipología de delitos lo segundo es aumentar las facultades en materia de prevención y también de su apoyo y de su financiamiento por otra parte también ya lo decía el diputado Pedro Carreño que establecer un grupo de fuerzas de tareas especiales que con la activación a través del ministerio interior de justicia o nuestra máxima autoridad nuestro comandante en jefe presidente de la república puede actuar en zonas especiales donde comúnmente el narcotráfico ocupa espacios territoriales y por último como esencia también de esta ley es respaldar lo que ha decidido el presidente de crear esa superintendencia que algunos se preguntarán cuál es la diferencia con la oficina nacional antidroga y es que busca fundamentalmente concentrar en un órgano rector rector la oficina nacional antidroga la el el fondo nacional antidrogas la dirección nacional de bienes en un solo ente que pueda agrutinar todas estas políticas que rigen materia antidroga es por eso que nosotros proponemos una consulta pública desde la comisión de política interior para que se conozca en primer lugar todas las cifras que el gobierno bolivariano tiene y respaldan la lucha del estado venezolano en el combate contra la droga y por otra parte desmontar lo que se ha querido establecer no solamente con nuestro país y que quizás han logrado en otros que venezuela es un estado forajido y que venezuela es un narcoestado pues no hoy venimos a reafirmar lo que hizo el comandante chave con la expulsión de la idea de nuestro país en una decisión ética y valiente una decisión soberana y lo acompañamos con el presidente Nicolás Maduro en reafirmar el compromiso de Venezuela en la lucha en el combate contra las drogas por último presidente podemos concluir que desde la comisión vamos a llevar a cabo un trabajo arduo donde invitemos a distintos gremios y sectores de la sociedad a las universidades a los expertos en esta materia donde invitemos a todos los diputados representantes de cada uno de los estados de nuestro país donde invitemos a nuestro pueblo organizado al debate a la consulta a la opinión y a enviar un mensaje contundente al mundo que Venezuela se respeta y que Venezuela es ejemplo en la lucha en el combate al narcotráfico en una apuesta también a las nuevas generaciones y a las que vienen siendo la revolución bolivariana siempre una apuesta a la juventud venezolana y a los pueblos del mundo un abrazo muchísimas gracias dejo en el derecho de palabra a el diputado Fairuz a la diputada Fairuz Araili Bazzi micrófono para la diputada por favor muchísimas gracias presidente muchísimas gracias a todos los diputados que se encuentran aquí presentes esta fracción definitivamente quiere hacer un énfasis importantísimo en el tema de drogas las drogas vienen a ser un problema fundamental que está incrustado en definitivamente en nuestra sociedad bien sea porque es un tema de salubridad pública un tema que afecta a nuestra sociedad a nuestros jóvenes a los niños a todos en general ciertamente a nivel internacional la organización de Naciones Unidas en múltiples ocasiones ha referido específicamente sobre nuestro país el tema del tráfico ciertamente como lo decía el diputado Carreño existen específicos estudios en donde el sembradío no es prácticamente inexistente en Venezuela pero esta ley de la cual nosotros secundamos y estamos de acuerdo que se realiza en esta primera discusión y que progresivamente sea estudiado definitivamente en cuanto a la novedad que se incursiona hoy en día porque la actualidad mundial nos exige que estemos a la par de los delitos nuevos como también lo mencionaba el diputado y de todas aquellas situaciones en las que definitivamente la droga se encuentra incurso las nuevas formas los nuevos tipos de droga y los derechos de cada niño de cada mujer de cada venezolano de esta nación en donde está allí latente esa problemática sobre todo en los extractos bajos de nuestra sociedad que son los que necesitan la mayor protección la mano noble del gobierno venezolano también es cierto que nosotros también debemos demostrarle al mundo nuestra cooperación internacional y que no debe ya no más haber ni existir impunidad en nuestro país los actos de corrupción y los actos de los altos mandos que son de sobremanera los que están los que tienen allí latente y a la mano en su cercanía la posibilidad de realizar algún tipo de tráfico de droga de algún tipo de tráfico de sustancias ilícitas estupefacientes porque es allí donde nosotros mismos tenemos que hacer referencia donde nos tenemos que asegurar que esas personas que están ejerciendo cargos de alto mando no sean las que procuren dejarnos mal como nación ante el mundo porque estoy segura presidente estoy segundo diputado que nosotros los venezolanos tenemos que dejar una huella en el mundo demostrar que somos hombres y mujeres de bien que somos hombres y mujeres que estamos definitivamente diseñados para dar una muestra de progresismo y que no esta no debe ser una materia de la cual nos debamos de sentir apenados demostrarle a los organismos internacionales aquellos que han evaluado y han realizado informes contra Venezuela demostrar que nosotros si ponemos mano dura estoy de acuerdo hay que ponerle el cascabel al gato es por eso que nosotros revisando haciendo la revisión de esta primera discusión de la ley y de la superintendencia de la oficina nacional antidroga estamos de acuerdo y sobre todo específicamente detectar en donde y en relación con el tráfico bien sea aéreo marítimo y hacer una revisión específica de quienes son los funcionarios encargados de los puertos y de los aeropuertos que permiten o no el tráfico de estas sustancias muchísimas gracias Dejan el derecho de palabra a la diputada Rosa León Aló Muy buenas tardes ciudadano presidente ciudadana vicepresidenta compatriota vicepresidente colegas parlamentarios bueno en primer lugar me quedó un poquito una duda que dejó al aire la diputada que me antecedió en el derecho de palabra no sé si entendí mal pero cuando se refiere a los voceros o jerarcas de la república no sé si se refiere la diputada a los señores que estuvieron en este mismo parlamento diciendo en el mundo que representaban a la patria ¿no? porque precisamente esos señores si tienen que verle la cara a la justicia y si están muy bien vinculados como por ejemplo con los señores rastrojos aquel ciudadano que vimos por allí en una foto y en unos videos sin ningún con todo el descaro nuestro gobierno bolivariano nuestra revolución en primer lugar liderado por nuestro amado comandante Hugo Chávez precisamente liberó a la república bolivariana de Venezuela de las ataduras más bien que le imponía aquella estructura de aquella instancia o que existe actualmente que todavía tutela a los narcotraficantes del mundo como lo es la DEA como lo acaba de plantear y caracterizar muy bien nuestro presidente de la Comisión de Política Interior en su informe de presentación de esta propuesta de ley o de esta propuesta de reforma y en ese sentido esta revolución tiene suficiente moral y recientemente el presidente Nicolás Maduro convocó mediante la Comisión de Política Interior a entregarnos en nuestras manos un instrumento que es el que hoy traemos y presentamos a consideración de ustedes queridos colegas parlamentarios y parlamentarias diputados y diputadas y efectivamente estamos dispuestos y dispuestas a dar la discusión sin ningún tipo de temor porque no tenemos ningún tipo de dudas y además porque tenemos moral creemos que no todos los países y no todos los jefes de Estado tienen la misma moral que tiene el jefe de Estado venezolano presidente Nicolás Maduro Moros por lo tanto nosotros y nosotras rechazamos con este ejercicio y asumimos el reto que nos decía el colega diputado Pedro Carreño presidente de nuestra comisión asumimos el reto y que llegó la hora efectivamente de probar cuáles son los mandatarios del mundo y retamos a la gente de Colombia al señor Uribe y su combo sus narcotraficantes con ese narcogobierno eso sí es un narcogobierno entonces efectivamente que las instancias internacionales visibilicen esta discusión y estamos dispuestos a ir a donde haya que ir o a convocar a quien haya que convocar también a este debate para que con elementos en mano con evidencias en mano podamos nosotros probar de qué lado está la lucha contra este terrible mal contra el narcotráfico contra el uso ilícito de las drogas y quería aprovechar este espacio querido presidente para felicitar y reconocer desde la asamblea nacional de la patria a esos hombres y mujeres a esos funcionarios y funcionarias que todos los días luchan contra el tráfico ilícito de drogas contra los narcotraficantes exponiendo sus vidas a esos funcionarios y funcionarias que están en nuestras fronteras para ellos y para ellas nuestro reconocimiento y la entrega de este instrumento robusto fuerte porque eso es lo que nos planteamos nosotros y nosotras desde esta comisión para entregarle al ejecutivo nacional a nuestro presidente y a esta patria un instrumento que sea capaz de estar a la altura de este momento que nos convocamos y que estamos nosotros vigentes así que gracias querido presidente colegas diputados les pedimos los convocamos a acompañarnos pues en esta presentación de este informe muchas gracias gracias querida diputada dejo en el derecho de palabra a la primera vicepresidenta de la asamblea nacional diputada María Iris Varela Buenas tardes colegas diputados gracias querido presidente yo saludo este debate es importante que el mundo entero conozca lo que ha sido un logro indubitable de la revolución bolivariana en materia de lucha antidroga y aquí hay que hacer como decía bien la diputada Rosa León un especial reconocimiento a nuestra gloriosa fuerza armada nacional que todos los días da la batalla para hacer incautaciones para destruir aeronaves para aprender a los delincuentes y los narcotraficantes que osan burlar los controles de la república y pretenden utilizar en algunos espacios nuestro territorio como tránsito pero eso esas intenciones se ven frustradas por la actuación certera de la política antidrogas que despliega el gobierno revolucionario es muy infeliz escuchar aquí que alguien quiera asomar un velo de duda en la actuación con resultados concretos de la lucha de la república bolivariana de Venezuela en materia antidroga les puedo decir que mi experiencia como ministra del servicio penitenciario todos los narcotraficantes que están en las cárceles de nuestro país con condenas firmes a muchos años sin beneficios procesales porque eso lo prohíbe nuestra legislación sin beneficios en el cumplimiento de condenas porque eso también lo prohíbe nuestra legislación son 99% extranjeros 99% extranjero hoy discutíamos en la comisión de política interior que realmente la droga no es un problema en Venezuela no lo es porque ni siquiera nuestro pueblo gracias a Dios se caracteriza por ser consumidor de de narcóticos nuestra juventud es sana nuestra juventud es estudiosa nuestra juventud es emprendedora no es el problema del narcotráfico un problema nuestro pero ¿por qué no lo es? ¿por qué no lo es? precisamente porque la República Bolivariana de Venezuela estando amenazada como está por el mayor productor de droga del mundo Colombia con la alianza perversa con el mayor consumidor de droga del mundo Estados Unidos ha desplegado una política certera para que ese flagelo no se convierta en un problema nacional ciertamente y también lo recordaba la diputada Rosa León aquí hubo un parlamento unos parlamentarios que no hubieran pasado si hubieran salido raspados en una prueba antidoping porque ellos mismos reconocían Freddy Guevara reconoció que consumían marihuana eso está ahí para los anales de la historia otros que han ido a conspirar han ido a aliarse precisamente con las bandas del narcotráfico perseguidas en propio Colombia estábamos haciendo un mero ejercicio matemático para que se tenga una idea de la dimensión de las cantidades de droga que salen desde Colombia hasta Estados Unidos y resulta insólito que existiendo más de nueve bases militares en Colombia lejos de acabar con la producción de droga se incrementa pareciera que las bases militares las puso Estados Unidos en Colombia para cuidar el negocio porque representa una fuga de divisas para los gringos tener 17 millones de consumidores imagínense 17 millones de consumidores de droga en los Estados Unidos y que cada uno adicto consuma por lo menos 3 gramos de cocaína diarios si uno hace un breve ejercicio matemático eso representa 51 mil kilos o sea 51 toneladas de droga al día eso no lo lleva una persona en su bolsillo lo tiene en su bolsillo cuando lo va a consumir pero lo tiene que buscar en algún lado si se tiene una sociedad de 17 millones de consumidores que es un poquito más de la mitad de la población venezolana de consumidores de droga en los Estados Unidos imagínense lo que eso representa en fuga de divisas dinero de Estados Unidos que llegas a Colombia porque son los que la producen entonces yo creo que esto es una gran oportunidad para demostrar al mundo realmente el esfuerzo titánico que hace la revolución bolivariana en materia de lucha anti droga y proponía y lo hago aquí en la plenaria con su venia presidente le proponía al diputado Pedro Carreño que sería una gran oportunidad convocar se harán las coordinaciones con el ejecutivo nacional por supuesto a los embajadores acreditados en la república para que vengan y conozcan de primera mano todos estos informes aquí en el salón de uso protocolar de este parlamento que nosotros podamos exponer cuál es el esfuerzo que hace la república que hacen nuestros funcionarios en materia de lucha anti droga y cómo se ha pretendido utilizar este problema para afectar los intereses de una nación que ha sabido salir airosa y seguirá saliendo victoriosa en todos los retos que se nos presenten en el futuro muchísimas gracias compatriota muchísimas gracias vicepresidenta yo celebro y saludo no solamente el trabajo acelerado de la comisión de política interior a una solicitud hecha por el presidente de la república nicolás maduro moro de reforma de esta ley sino también los derechos de palabra las opiniones que se han vertido aquí que apuntan hacia la inmensa hipocresía en la tal llamada guerra contra las drogas que se implantó el término y la política de los gobiernos norteamericanos en la década del 70 y claramente no era una guerra contra el consumo y el tráfico de drogas porque no ha hecho sino aumentar era una guerra contra los pobres de Estados Unidos en primer lugar era una guerra contra la población afroamericana en los Estados Unidos y era una guerra para poder seguir contando con el trabajo esclavo que son los miles y miles de afroamericanos que están en las cárceles de Estados Unidos de Norteamérica y que son pues mano de obra esclava a los efectos del sistema capitalista en los Estados Unidos solamente quería mencionar que no es cierto tal fuga de divisas porque de los 250 mil millones de dólares que es lo que se produce entre comillas en Estados Unidos por concepto de tráfico de drogas 32 mil millones de dólares van a Colombia a las manos de los narcotraficantes colombianos pero principalmente a las manos del gobierno de Colombia y de los grandes empresarios y banqueros colombianos porque de que se sostiene el sistema financiero de Colombia del dinero del narcotráfico pero los restantes 220 mil millones de dólares se quedan en los Estados Unidos con eso se construyó Nevada se construyeron Las Vegas se reconstruyó Miami y gran parte del estado de Florida es una inmensa hipocresía que el principal productor de drogas del planeta que es Colombia y el que se mete esa droga por la nariz que los Estados Unidos de Norteamérica señalen al pueblo de Venezuela señalen al territorio venezolano y señalen al gobierno de Venezuela nosotros tenemos que dar esa lucha en todos los ámbitos y en todos los planos y no permitir porque no es más que una inmensa operación de propaganda como muy bien lo explicó el diputado Pedro Carreño presidente de la comisión de política interior para agredir a los países una sola anécdota para terminar cercana a la finca donde el llamado narcotraficante doble rueda un famoso narcotraficante del norte de Santander entrenaba a los paramilitares y mercenarios de Guaidó que promovieron la incursión armada contra Venezuela el pasado 3 de mayo del 2020 al lado de la finca de doble rueda estaba un campamento de la DEA y lo que señalan las personas que fueron capturadas en la llamada operación Gedeón es que la DEA más bien servía de protección de las acciones de doble rueda y de las acciones de los mercenarios de Guaidó en esa finca entonces frente a esa inmensa hipocresía tenemos que unirnos todos y no permitir ni una sola rendija para que se cuele por allí estas acciones de propaganda agresiva de propaganda brutal contra Venezuela por eso con muchísimo orgullo y agradecimiento al trabajo de la Comisión de Política Interior y del ciudadano Presidente Constitucional de la República Nicolás Maduro Moro someto a consideración de las ciudadanas diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de drogas por favor manifestarlo de la manera acostumbrada queda aprobada por unanimidad la reforma parcial de la ley orgánica de drogas de Venezuela segundo punto del orden del día ciudadana secretaria segundo punto del orden del día segunda discusión del proyecto de ley derogatorio de la ley de regularización de los periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales es todo el punto ciudadano presidente dejo en el derecho de palabra al ciudadano Pedro Carreño voy a hacer una aclaratoria antes de intervenir señor presidente no es que me guste hablar sino que estos proyectos son de competencia de la ley de la comisión permanente de política interior queda constancia en acta que no le gusta mucho hablar no dejo constancia en acta que las demás comisiones traigan sus proyectos de ley para que avance diversifiquemos la vocería el país requiere de un gran acuerdo nacional para avanzar sobre la paz sobre la vida y no hay un elemento más expedito para lograrlo tal cual lo dijo el libertador Simón Bolívar en el discurso de angostura que convocar a la soberanía popular para que se exprese en ese sentido instalada esta nueva asamblea nacional en una mesa de diálogo de los distintos sectores que hacen vida en el país se hizo la propuesta de avanzar dentro del cronograma electoral contenido en la constitución para los procesos que competen a este año 2021 en una elección conjunta tanto regional como municipal pero existe desde el punto de vista legislativo una dificultad y es la ley de regularización de los periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales en ese sentido se presentó la propuesta de ley derogatoria y aclaro nuevamente el artículo 218 constitucional establece que una ley deroga otra ley y por lo tanto lo que vamos a someter a consideración en el día de hoy en segunda discusión es el proyecto de ley derogatoria de esta ley de regularización de los periodos constitucionales y legales de los poderes estadales y municipales para que el ente rector electoral que va a designar esta cámara tenga libre el camino para tomar las decisiones que tenga que tomar aprobado en primera discusión fue el informe a la comisión permanente de política interior y lo devolvemos para su segunda discusión con la adición de una disposición final contempla la disposición derogatoria artículo 1 queda derogada en su totalidad la ley de regularización de los periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales públicas en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela número 6013 extraordinaria del 23 de diciembre del 2010 y la adición para esta segunda discusión es una disposición final que se propone establecer como contenido final único el redactado de la siguiente manera única disposición final la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela se presenta entonces señor presidente colegas parlamentarios esta ley derogatoria que esperamos sea aprobada por esta cámara para ir abriendo los cauces a la expresión del pueblo venezolano para avanzar irreductibles en el camino de la paz dentro de nuestro país mientras uno juega en la guerra nosotros en este parlamento avanzamos en la construcción de la paz y en la expresión del pueblo de venezuela a través de los procesos electorales es todo señor presidente colegas parlamentarios dejo la derecha palabra al diputado juan carlos alvarado gracias presidente permiso para retirarme tapaboc el presidente de la comisión permanente de política interior iniciaba su exposición diciendo que el país requiere un acuerdo hoy nosotros desde esta bancada decimos que el país sin duda merece mayor atención mayor atención no sólo para buscar solucionar el camino del conflicto político sino buscar e iniciar la construcción de la solución de los problemas de los venezolanos y esto pasa sin duda alguna porque iniciemos este camino que ya en primera discusión dimos este paso y una vez superado los artículos 104 105 y 106 de nuestro reglamento interno de interior y debate nosotros estamos dispuestos a respaldar con la única intención de que el pueblo de venezuela comprenda que aquí nos encontramos unos diputados que siempre hemos creído que el mecanismo y que la única vía para la solución del conflicto político y electoral debe ser cívico ejerciendo nuestro derecho pleno de manera constitucional hoy ante la presentación de la ley derogatoria de la ley de regularización de los periodos constitucionales y legales de los poderes estadales y municipales respaldamos de manera irrenunciable a la posibilidad de que en la comisión especial para el diálogo y la paz en la cual nos encontramos allá incluidos no sólo los diputados que estamos en la bancada sino que el día de ayer pudo el país constatar la esencia de lo que estamos realmente comprometidos con la ruta cívica de los que realmente estamos comprometidos con una Venezuela que debe salir adelante y salir al paso además a decir si estamos de acuerdo o no con quien nos gobiernan en los poderes locales y regionales y que la mejor manera y la mejor vía para lograr conseguir el acuerdo debe ser en las urnas electorales en la semana anterior uno de los diputados representantes del pueblo patrónico decía que no cayéramos más en el camino de la violencia y de los votos hoy le decimos y ratificamos que los diputados de la bancada de la alianza democrática formamos parte de lo que creemos realmente en la solución de los conflictos a través del diálogo y del acuerdo que no tenemos miedo ni sentimos pena para dar la cara y decirle al país que aquí hay un grupo de parlamentarios y representantes de los partidos políticos que le hacemos oposición a este gobierno donde tenemos serias diferencias en la conducción política social y económica pero que eso no nos va a llevar a nosotros al terreno de la confrontación cívica ni mucho menos al terreno de la confrontación con las balas nosotros creemos en los votos y no en las balas y por eso estamos acá sentados fuimos electos por un pueblo que pidió que hoy estuviéramos aquí en la casa de las leyes en la casa del debate y donde nacen los grandes acuerdos hoy estamos dando un gran paso desde este parlamento para decirle al pueblo de Venezuela que vamos a salir a construir el mecanismo que permita que en los 335 municipios y en los 23 estados del país podamos escoger los respectivos alcaldes y gobernadores y que entonces en la calle salgamos y transmitamos entonces nuestro mejor mensaje y que los que no creyeron en un momento determinado en la participación electoral el pasado 6 de diciembre les decimos que están en el momento del periodo de la rectificación y del perdón pero no olvidamos porque nosotros no estamos dispuestos acá tampoco a rendirnos ante los pies de ninguna potencia extranjera llámese como se llame bien sea ni de los estados unidos ni de rusia ni de cuba ni de colombia hoy estamos acá con el firme compromiso de trabajar por los venezolanos de trabajar única y exclusivamente por la que la constitución a nosotros nos llama a que participemos y es a que seamos los diputados del parlamento de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela ciudadano honorable presidente miembro de la junta directiva colegas parlamentarios cuenta con el respaldo de toda la bancada de la alianza democrática para respaldar la segunda discusión la segunda discusión del proyecto de la ley de la derogación del proyecto de ley que se trae de la comisión de política interior es todo ciudadano presidente colegas parlamentarios muchas gracias gracias diputado dejo con el derecho de palabra al diputado alfonso campos micrófono para el diputado por favor buenas tardes señor presidente de la asamblea nacional doctor jorge rodríguez junta directiva compañeros colegas diputados y diputadas hoy considero que es un momento importante para la república más allá de defender un proyecto político más allá de defender una parcialidad creo que es un paso importante celebramos los primeros pasos que esta asamblea está dando para garantizar a la luz de lo que el pueblo de Venezuela espera un consenso y un acuerdo político que esté por sobre una parcialidad política la idea como diputados de la república es darle una altura nuevamente a la política más allá de defender espacios polarizados garantizar entregar generar la confianza necesaria para que el pueblo de Venezuela pueda volverse a la democracia por medio del ejercicio del sufragio el poder no puede estar ejercido en una polaridad política el poder tiene que estar ejercido en el derecho que tienen los venezolanos de manifestarse en las urnas electorales quiero con el respeto de todos reflexionar en cuanto a la participación versus la abstención que tanto daño le ha hecho a Venezuela la abstención ya no obedece al llamado que un sector extinto de la oposición hizo la abstención si reflexionamos a profundidad es el resultado de la desconfianza del pueblo de Venezuela al ejercicio de la función política en el país si se sigue dividiendo este ejercicio en dimes y diretes yo creo que no vamos a poder avanzar en ejemplo para que la sociedad venezolana pueda volver esa confianza a quienes ejercemos los lugares de la política en el país la democracia tiene que volver a ser ese principio de libertad de confianza de participación de que ciertamente el pueblo de Venezuela se sienta representado por los que en el caso del poder legislativo hoy estamos en este lugar apoyamos la derogación o el proyecto de ley derogatoria de la ley de regularización de los periodos constitucionales a los efectos de que podamos ir a estas elecciones y sea nuevamente el pueblo de Venezuela tomando la decisión de quien debe ser quien gobierne tanto en los municipios como en los estados queremos dejarle claro al mundo que la crisis política económica social que pueda tener Venezuela va a ser solucionado por los venezolanos si esto lleva a que seamos o lo digo por mi caso como diputado del bloque de la oposición a que seamos sancionados no tengo temor y mi nombre está allí con mi número de cédula para también ser sancionado si la sanción viene por querer llevar y empujar adelante el levantar el despertar de una nueva democracia en Venezuela pues me sumo a la lista de los que han sido sancionados con mucho orgullo y con mucha dignidad porque yo creo que el problema de Venezuela va a ser solucionado por los venezolanos con dignidad aquí hay una oposición al gobierno una oposición sensata una oposición democrática que pone los intereses del pueblo de Venezuela por sobre la propia fracción o representación política de oposición si hay algo que nos interesa y hay algo que deberíamos evaluar que debe ser común entre nosotros tanto el bloque del oficialismo como el bloque de la oposición es que tenemos que darle altura a la política para que el pueblo de Venezuela pueda seguir confiando en quienes les dirigen doy gracias y celebramos que ciertamente apuntamos a un gran acuerdo nacional que sea de ejemplo al espíritu que quiere recuperar Venezuela por medio del ejercicio de la política es todo señor presidente gracias diputadas y diputados colegas muchas gracias diputado ciudadana secretaria sirvese leer el informe correspondiente de la comisión permanente de política interior respecto a esta ley a ser aprobada en segunda discusión leo presidente informe para la segunda discusión del proyecto de ley derogatoria de la ley de regularización de los periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales primero se propone establecer como denominación de la ley el título que se encuentra redactado de la siguiente manera ley derogatoria de la ley de regularización de los periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales es todo este punto ciudadano presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el título de la ley ha aprobado siguiente punto secretaria segundo se propone establecer como epígrafe del artículo único de la ley la expresión que se encuentra redactada de la siguiente manera disposición derogatoria es todo el punto ciudadano presidente en consideración la segunda disposición de esta ley por parte de los diputados y diputadas no habiendo debate queda aprobada la ley derogatoria correspondiente sírvase ciudadana secretaria ah perdón hay otro artículo adelante adelante tercero se propone establecer como contenido del artículo único de la ley el contenido que se encuentra redactado de la siguiente manera artículo único queda derogada en su totalidad la ley de regularización de los periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales publicado en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela número 6013 extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010 es todo de este punto ciudadano presidente en consideración aprobado este punto siguiente cuarto se propone incluir una sección correspondiente a la disposición final la cual queda redactada de la siguiente manera disposición final es todo este punto ciudadano presidente en consideración de los honorores diputados y diputados aprobado el punto cuarto siguiente punto quinto se propone establecer como contenido de la disposición final única el contenido que se encuentra redactado de la siguiente manera única la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en gaceta oficial de la república olivariana de venezuela es todo este punto y de la ley ciudadano presidente en consideración de los honorarios diputados y diputados de este último punto ha aprobado queda así promulgada esta ley derogatoria de la ley de regularización de los periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales sírvese por favor ciudadana secretaria remitir esta ley al ciudadano presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela a fin de su aprobación y promulgación de esta forma el parlamento venezolano deroga la ley de regularización de los periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales de esta forma se crea el marco jurídico que permitirá a los nuevos rectores y rectoras del consejo nacional electoral convocar a los venezolanos y venezolanas a participar en una mega elección donde puedan ser renovados los gobernadores y alcaldes de todo el país primera primera discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia es todo el punto ciudadano presidente dejo en el derecho de palabra al diputado pedro infante adelante solicita la tribuna de oradores se le concede gracias presidente iniciar esta discusión es el diputado pedro infante escuchemos permiso para retirarme la mascarilla buenas tardes queridos colegas parlamentarios parlamentarias buenas tardes y saludo al presidente de la asamblea nacional compañero Jorge Rodríguez Gómez primer vicepresidente diputado Hidalgo Bolívar segunda vicepresidenta diputada Iris Varela primera vicepresidenta diputada Iris Varela segundo vicepresidente diputado Hidalgo Bolívar bueno hoy corresponde presentar para la primera discusión proyecto de ley proyecto de reforma de la ley orgánica del derecho de la mujer a una vida libre de violencia corresponde a nuestra comisión de desarrollo social donde además funciona la subcomisión de mujer igualdad de género presentar esta propuesta yo quiero dejar constancia que apenas soy un vocero de cientos miles de mujeres decenas de miles de mujeres que tienen muchos meses más de dos años Asia Niloa María León madre y ejemplo de todos nosotros de la mujer venezolana y también de toda la juventud venezolana que han discutido todo este tiempo sobre la necesidad de reformar esta ley y en función de eso revisamos la constitución en primer lugar el artículo 187 corresponde a la asamblea nacional legislar en materia de competencia nacional en este caso en materia una materia muy importante lo que tiene que ver con la igualdad de género con el derecho de la mujer a una vida libre de violencia el artículo 204 que dice que las iniciativas legislativas corresponden también a las comisiones permanentes y en este caso la comisión permanente recibió no solo de la iniciativa popular sino también de la constituyente de la asamblea nacional constituyente distintas propuestas ideas que fueron debatidas para la reforma de esta ley y el artículo 218 de la constitución que establece que las leyes pueden ser reformadas total o parcialmente proponemos acá una reforma parcial de esta ley y además seguimos lo que establece el reglamento interior y debate de la asamblea nacional en los artículos 103 y 104 consignamos en secretaría el proyecto para la reforma parcial de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia solicitamos incluir en cuenta solicitamos que se valorara lo que se denomina la urgencia reglamentaria fue aprobada el día de hoy y arrancamos entonces este debate en primera discusión para hablar de este tema creo que es importante dar algunos datos que nos permitan contextualizar la importancia del tema de la violencia contra la mujer según ONU mujeres en su informe 2020 cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia en el mundo todos los días 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo en América Latina una de cada tres mujeres es víctima de violencia física o sexual escuchamos acá días pasados a nuestro fiscal general señalar un dato entre agosto de 2017 y diciembre de 2020 se han contabilizado 610 femicidios en el año 2020 se atendieron 713 casos a nivel nacional de violencia contra la mujer dato dado por la Defensoría Nacional de Derechos de la Mujer el tipo de violencia más frecuente que se reporta es el de violencia psicológica según cifras del 6 CPC se reporta actualmente anualmente perdón más de 3 mil casos de violencia sexual sin embargo se destaca que solo el 10% de los casos se denuncia ante las autoridades policiales y judiciales desde el año 2020 los femicidios se han incrementado de manera alarmante a un femicidio cada 34 horas cada día y medio pudiéramos decir en comparación al año 2016 en el que ocurrió un femicidio cada 72 horas en los primeros dos meses del año 2021 se registraron 51 víctimas de femicidios en el país 26 en el mes de enero y 25 en febrero dato que nos aportaba el ministerio de la mujer e igualdad de género casi un femicidio diario vimos recientemente la situación atroz en el estado portugués afortunadamente los órganos de justicia el ministerio público actuando de manera efectiva esto justifica perfectamente una situación que es mundial que tiene una realidad mundial regional en el continente en América Latina y en Venezuela justifica la importancia de esta ley por eso se propone el proyecto de reforma parcial de esta ley orgánica del derecho de la mujer a una vida libre de violencia que tiene como objetivo ampliar y robustecer el alcance de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia a través de esta reforma parcial adaptándonos a los nuevos tiempos a la vez de seguir ampliando y promoviendo la conciencia nacional y generar condiciones para la aplicación efectiva de este instrumento jurídico esta reforma propone agregar 12 artículos nuevos a esta ley pero también propone la modificación de 32 artículos lo que quedarían unos 138 artículos cuatro disposiciones transitorias una disposición derogatoria y una disposición final esto para el debate por supuesto la república bolivariana de Venezuela desde la aprobación y entrada en vigencia de la constitución de 1999 asume como estado el principio de la igualdad del hombre y de la mujer promoviendo la construcción de un estado democrático social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico y de su actuación la vida la libertad la justicia la igualdad y en general la preeminencia de los derechos humanos principios a su vez fundamentados en diferentes instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la república menciono algunos la convención para la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer de 1979 la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres llamada convención Belén Dopara 1994 en portugués me corrige Belén Dopara que defiende la violencia contra la mujer indicando las necesidades asociadas a la vulnerabilidad y la cuarta conferencia mundial sobre mujeres celebradas en Beijing en 1995 el objeto de esta ley es garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia creando condiciones para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas y ámbitos impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres para favorecer la construcción de una sociedad justa democrática participativa paritaria protagónica y libre de violencia yo quiero saludar muy especialmente al más de 40% de colegas parlamentarias mujeres que hoy forman parte de este poder legislativo y estoy seguro que van a salir por todas las calles en todas las comunidades en todas las fábricas en todos los espacios a debatir sobre este tema a debatir este proyecto de reforma de ley que tanta falta hace al país y quiero despedirme en esta intervención porque bastantes mujeres hay para defender la propuesta de reforma de esta ley con un poema de Mario Benedetti un poema que se llama Si Dios fuera una mujer voy a leer algunas partes de este poema y pregunta y si Dios fuera mujer pregunta Juan sin inmutarse vaya vaya si Dios fuera mujer es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas si Dios fuera mujer la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe ya que sería inmortal por antonomasia ay Dios mío Dios mío si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer qué lindo escándalo sería qué venturosa espléndida imposible prodigiosa blasfemia ni una menos quiero convocar a todo el pueblo mujer a todo el pueblo hombre a todo el pueblo feminista al debate a la unión nacional en defensa de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia ni una menos aplausos Este texto jurídico creado durante la revolución bolivariana para consolidar condiciones de protección a las mujeres del país. Son las diputadas y diputadas de la nueva Asamblea Nacional las que constituyen el 40% del quórum del Poder Legislativo quienes van a ejercer sus derechos de palabra para defender esta reforma a la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Escuchemos. Puedo utilizar la tribuna de oradores. Adelante. 21 tipos de violencia contra la mujer están establecidas en este texto jurídico que se propone esta nueva Asamblea hacer una reforma parcial. Las diputadas que integran el quórum de la Asamblea Nacional van a ir tomando el derecho de palabra para defender cada una de las modificaciones que proponen del texto jurídico. Buenas tardes, ciudadano presidente, primera vicepresidenta, segundo vicepresidente, colegas parlamentarios y colegas parlamentarias. Escuchábamos la intervención de nuestro presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y, bueno, pensábamos, nos venían a la mente unos nombres. Elianis Martínez, Eduardo y Falcón, Carmin Sosa, Yarbel y Santiago. Pero, ¿quiénes son? Nos tenemos que preguntar todas y todos en este espacio. Las dos primeras, jóvenes, mujeres, violadas, mutiladas y asesinadas en Turén, Estado portuguesa. Las dos segundas, asesinadas por sus compañeros sentimentales en Portuguesa, en Araure y en Pueblo Llano, Estado Mérida. Eso en la última semana del mes de febrero. Ahorita, recientemente, escuchábamos a nuestro compañero Pedro también, que hablaba de las estadísticas de femicidios en Venezuela, no solamente las que compartió aquí el fiscal general la semana pasada, que hablaba de más de 600 femicidios atendidos por su institución en el año 2020, pero también escuchábamos las cifras de los femicidios que van en los dos meses que lleva el año 2021. 1,5 en promedio diario en Venezuela. Y Venezuela no es el país con las más altas cifras de femicidios en el mundo. Todas esas compañeras de las que les hablaba, bueno, asesinadas con un espacio de menos de 24 horas en esta última semana en nuestro territorio. Desde este Parlamento, nosotras y nosotros nos solidarizamos con los familiares, amigas, amigos de las víctimas. Además, exhortamos a los organismos de seguridad y administración de justicia, se les da atención especial y se les da los procedimientos que conlleven a descargar todo el peso de la ley sobre los femicidas que enlutaron a estas familias venezolanas. Los movimientos de mujeres, sociales, políticos y personas sensibles a estos temas en nuestro país son compatriotas que tienen su esperanza puesta en esta nueva Asamblea Nacional. Exigen de nosotros y de nosotras respuestas, atención y seguimiento a este tipo de agresiones en contra de las mujeres que no tienen más justificación, sino que la misoginia y el machismo se encuentran aún muy arraigados en la psiquis de un porcentaje importante de venezolanos. Hemos visto cómo en los últimos meses han aumentado los feminicidios en Venezuela. Algunos dicen que es producto de la pandemia. Hay parejas que por primera vez en la vida se están encontrando muchas horas encerrados en un espacio limitado. Hay, bueno, muchísimas interpretaciones con respecto del tema. Ninguna es justificable. Ninguna justifica que una mujer muera en manos de cualquier hombre puro por el hecho de ser mujer. Ninguna de las excusas. Sin duda alguna, todas esas cifras prenden una alarma que nos obligan a voltear la mirada hacia estos temas y revisar los casos para generar mecanismos que disminuyan de manera progresiva la violencia en contra de las mujeres venezolanas dentro y fuera de nuestras fronteras. Segura estoy de que ninguno de las y los que formamos parte de esta Asamblea Nacional quiere ver a su madre, a su hermana, a su hija, pasando por un momento difícil producto de la discriminación o violencia de cualquier tipo en su contra. Mucho menos quiere perderla en manos de un misógeno que acabe con su vida. Desde la Comisión de Desarrollo Social Integral y la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género nos hemos propuesto en este 2021 legislar con visión de género, haciendo una revisión profunda de las leyes que tocan estos temas. Tenemos como meta erradicar la discriminación, la misoginia, el machismo, cualquier forma de violencia que son el producto de esa cultura patriarcal contra la cual nosotras levantamos la voz en cualquiera de los espacios en los que nos encontremos. Que se reproducen en más violencia y más violencia en contra de las que somos más de la mitad de la población y no podemos permitirlo. Desde ningún espacio vamos a rechazar siempre nuestra consigna. Ni una más, ni una más, ni una mujer más debe caer en manos de este tipo de violencia. En Venezuela, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, con nuestro gigante líder invicto Hugo Chávez, primero y ahora con el hermano presidente Nicolás Maduro, se ha avanzado en materia de visibilización, reconocimiento, respeto, atención social a las mujeres de cualquier edad, color de piel, partido, es trato social sin distingo, siempre con una visión inclusiva. Es así como en septiembre de 2007 nace la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En noviembre de 2014 se le hace una reforma y hoy, en marzo del 2021, traemos la propuesta de la segunda reforma de dicha ley. En tiempos de revolución nos encontramos constantemente en revisión. Las personas cambian, las sociedades evolucionan y con ellas sus formas de actuar, para bien o para mal. Por tanto, se plantea la revisión de dicha ley. En el documento que hoy presentamos como propuesta de segunda reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, han participado con voluntad e ideas muchas personas. En la consulta que pretendemos hacer, en el mes de marzo, van a participar muchas más, de eso estamos seguras. Mes en donde además se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sabemos que van a participar todas en masa. Las hemos visto en estos días en que nos hemos reunido en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos. El sector mujer se ha movilizado con fuerza y ha traído muchísimas propuestas en torno precisamente a la reforma de esta ley. Se tocan otros temas, pero hoy vamos a hablar de este que es el que nos ocupa en este momento. A todas esas personas que han participado y a todos, nuestro agradecimiento sincero. El pueblo mujer les va a compensar amorosamente. Tengo que hacer un inciso en este momento, porque decía Pedro Infante hace rato, que esta ley no es el producto de un trabajo hecho solamente por esta comisión permanente ni esta subcomisión. Esta ley es el producto de muchísimas voluntades. Y el año pasado, y los tres años anteriores a este, en la Asamblea Nacional Constituyente, un equipo dirigido por nuestra madre feminista María y nuestra compañera también muy querida Marielis Pérez Marcano, que estaban al frente de la Comisión de Mujer e Igualdad de Género, se encargó de hacer distintas consultas en todo el territorio nacional. Consulta que movilizó un porcentaje importantísimo de mujeres y hombres en todo el territorio nacional. Así mismo, o sea, tengo que hacer un inciso aquí, porque en la Comisión de Familia de esta Asamblea Nacional hay dos mujeres que desde nuestra llegada han estado muy pendientes, que son la compañera diputada Asia Villegas y la compañera Gladys Requena, quienes están al frente de esa comisión. Y desde que llegamos y asumimos la responsabilidad, han estado preguntándonos cosas, enviándonos documentos, recordándonos también algunas cosas que ya habíamos discutido en otros de los espacios. También, bueno, la juventud ha estado movilizada, los movimientos feministas en el país, la sexodiversidad ha participado en todas las actividades que hemos realizado para recoger estas propuestas. Además, bueno, dos diputadas maravillosas me acompañan en esa subcomisión, que son la compañera María Gabriela Vega, del sector de mujeres con discapacidad, y la compañera Gisela Tobar, del estado Yaracuy. La segunda reforma... En la segunda reforma se propone la modificación de 32 artículos, como lo dijo mi antecesor, y la creación de 12, quedando el documento a discutir con un total de 138, en la que se recogen todas las acciones y manifestaciones de la violencia, tanto en el ámbito familiar como público, definiendo nuevas formas de violencia, como la violencia informática, cibernética, el ciberacoso, la violencia contra la privacidad de la mujer y sus familiares en las telecomunicaciones, toda vez que constituyen una flagrante violación a los derechos de la mujer, niñas y adolescentes, cosificándolas, con la materialización de imágenes usadas como objeto sexual, en detrimento de la estabilidad psíquica y emocional de las mismas como población vulnerable. Igualmente, se incluye en esta reforma la violencia étnica por origen nacional y rasgos fenotípicos. Las mujeres pertenecientes a estos grupos merecen el respeto a su identidad, a la cultura y sus costumbres en cumplimiento con el principio de no discriminación y la violencia política, a fin de sancionar toda agresión dirigida a la libre participación de las mujeres para acceder a cargos de elección popular, así como su ejercicio en la función pública, en contravención de los derechos políticos consagrados en el derecho constitucional. Igualmente, se tipifican los delitos como delitos, la violencia mediática, cibernética y de redes sociales, la violencia simbólica, toda vez que, no obstante, las consecuencias que generan solo se describen como formas de violencia en la ley vigente. Necesitamos profundizar en ese sentido. Con la reforma de la ley, se enfatiza el aspecto preventivo de educación y orientación, creando conciencia en la sociedad venezolana y sus diversos sectores del grave problema que constituye la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Ya para cerrar, invito a todas y todos a que nos acompañen en este mes de marzo, mes de la mujer, a llevar la propuesta de reforma hasta el último rincón del territorio venezolano. Que no se quede nadie sin conocer su contenido y hacer sus aportes. Que el pueblo todo se sume a los movimientos feministas en la construcción del socialismo feminista. Que las madres y padres puedan sentir la seguridad de que sus hijas serán tratadas con respeto, dignidad, sin discriminación, donde sea que se encuentren. Que no se cuente ni una más de nosotras dentro de las estadísticas fatales feminicidas. Las mujeres somos el único canal que tenemos las y los seres humanos para llegar a este plano. Por tanto, merecemos vivir a plenitud, siendo amadas, respetadas, reconocidas y protegidas. Es todo, ciudadano presidente, compañeros y compañeras parlamentarios y parlamentarias. Gracias. Dejo en el derecho de palabra al diputado Alexander Cordero. Muchísimas gracias, ciudadano presidente, vicepresidenta, excelentes colegas parlamentarios. Por supuesto que desde la oposición, desde este bloque que representamos, estamos muy contentos porque se está discutiendo un tema neurágico, que es la protección a la mujer. Sin duda alguna, ¿quién no proviene? ¿Quién no tiene el sentimiento hacia una mujer? Mire que es difícil en Venezuela, por eso la estadística que presentaba el diputado Infante, donde hablaba de casi un 90% de impunidad, porque es muy difícil tomar la decisión de denunciar. Las mujeres saben de qué estamos hablando porque el agresor actúa primero disminuyendo la autoestima de la mujer. Empieza a sentir que la mujer no es importante, sino que todo lo contrario tiene que tener un agradecimiento con el hombre porque la tiene como esposa y la tiene como compañera para ayudar a existir económicamente. Por ahí piensa el agresor. Después que la mujer logra que lo apoye un familiar, un amigo, ¿cómo me voy al Ministerio Público o cómo me voy a un órgano receptor de denuncia? Y es donde comienza el peregrinar. Donde el funcionario casi en su gran mayoría, y por eso que es importante que sé que hay gente aquí, instituciones muy importantes, como lo vienen trabajando en pro del derecho a la mujer, tocar ese tema y decirle, a pesar que la ley lo establece en la actualidad, decirle, mire, usted tiene que ser sensible. Usted llega a hacer una denuncia aquí en Venezuela en materia de mujeres y casi le dice al funcionario, entre el problema de marido y mujer nadie se debe meter. Y deja la deriva a la mujer venezolana, o la mujer que hace vida en el territorio nacional. Por eso que es muy importante también decirle a ese, a pesar que la ley establece, que le diga, bueno, mire, usted está obligado por ley a admitir la denuncia, a aceptar la denuncia, porque usted también es parte del problema entonces. Y por eso es que en Venezuela no solamente puede denunciar la mujer, sino cualquier familiar. Cualquier familiar puede ir y decir, mi hermana, mi hija, mi prima, es víctima de violencia. Porque hay otro problema adicional y la ley establece, y sé que se ha hecho un trabajo, que aquí se denuncia, la mujer hace una denuncia, después que denuncie tiene que regresar a su casa con el agresor en la casa. ¿Qué va a hacer ahora la mujer que tomó la valentía de ir, pero tiene que llegar a dormir en la casa con el agresor? Porque tarda el proceso para poder sacar el agresor de la casa. Dicta una medida, pero hay que llegar, y por lo general que le dicta la medida, le entrega la medida a la mujer para que vaya a su casa, y le diga, mira, lo siento, tienes que irte. El tipo que le acaba de golpear en la mañana, por cierto, donde la pena es de 6 meses a 18 meses la pena de cárcel. Y la mujer es víctima de una palabra típica. Todo el que hemos atendido a mujeres víctimas, yo he sido defensor de mujeres en la familia durante 15 años de mi vida, y nos encontramos donde la mujer, el tipo le dice, el hombre le dice a la mujer, espérate que salga de la cárcel, ya ves lo que te va a tocar después que pase este mal rato. Donde no la paga, porque todo el que ha sido abogado, todo el que ha litigado, y todo el que sabe, sabe que la pena es muy menor, y va a tener un beneficio procesal. Y si se declara culpable, bueno, ¿a qué le cuento? Va a pedir una excusa, porque también tenemos que impulsar a infantes de indemnización a la mujer que es víctima de la violencia. Y así sucesivamente. Es muy difícil en Venezuela prestarle un apoyo a una mujer, porque mire, yo le voy a pasar un detallito, que ahorita con el problema de la pandemia, hablamos de que una de cada tres mujeres es víctima de violencia, una de cada tres mujeres es víctima de violencia, una de cada tres personas no es víctima del COVID, y es necesario entonces que declaremos el problema de la violencia de la mujer como un problema de seguridad pública. Es necesario, porque el problema está que la mujer tiene que regresar a su casa cuando es obligación del Estado venezolano, a través de los municipios, de las alcaldías, establecer un centro de abrigo, un centro de protección a la mujer, que la mujer no se vaya, y sí se puede hacer, porque aquí hay gente que fue víctima del COVID y lo habilitaba en un hotel, en un hotel de la República, para que no fuese a afectar más el problema de salud. Si la mujer se declara como un problema de salud pública, un problema de salud unida, puede acceder a un sitio de protección donde la mujer llegue y diga, estoy protegida, hasta que se tome la medida para sacar el agresor. Por eso que es importante, y qué bueno que esta iniciativa se dé, que nosotros podríamos decir, sin duda alguna, la mujer ni con el pétalo ni una rosa, y ese es lo de una mujer más, que no pase, y que siempre, pero que siempre recordemos a la mujer, a la mujer que es la que sale para adelante. Mire, es más fácil, hay que aumentar el sueldo más a la mujer que a los hombres, porque es más fácil que a uno le dé plata a la mamá que al papá, o no. Ese, el que diga, no, es que yo me voy a quedar en mi casa porque me va a cuidar mi papá. Bueno, eso es una gran diversión, porque el que tiene capacidad de cuidar y proteger y resguardarlo, es la madre venezolana. Y con esto me despido. Nunca más, nunca más podemos permitir este tipo de violencia. recordemos siempre a la mujer venezolana, pero nunca, pero nunca olvidemos al agresor venezolano. Gracias. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Marelys Pérez Marcano. Bueno, gracias presidente. Me tomó de sorpresa, pero acepto con mucho orgullo, pero también con, digamos, una gran sensibilidad sobre ese tema. Realmente la violencia contra nuestras mujeres es una cosa enormemente dolorosa. Yo creo que todos sabemos la hidalguía de la mujer venezolana, la fortaleza, la dignidad. Bueno, y lo ha demostrado en un proceso revolucionario, todo el esfuerzo de la mujer venezolana en los CLAP, en sus comunidades, en atención a sus hijos, en los diversos espacios comunitarios, las diversas acciones, como combina la protección de su hogar con la participación. Y que haya violencia hacia la mujer, haya asesinato de mujeres, violaciones de mujeres, tratos cruelos hacia nuestras mujeres. Es realmente lamentable, para decirlo menos. Yo creo que todas y todos los que están conscientes de eso, suprimos. Sentimos un enorme dolor cuando conocemos de semejantes agresiones hacia nuestras mujeres, hacia nuestras mujeres también adolescentes, hacia nuestras niñas. Y nosotros que andamos buscando construir una sociedad basada justamente en la solidaridad, en el esfuerzo común, en el respeto. Indudablemente tenemos que asumir el reto de enfrentar y erradicar la violencia contra la mujer. Estamos en una etapa en la cual lo podemos hacer, porque Venezuela vive un proceso de nueva democracia. Y nuestro pueblo ha entendido, ha asumido, que se trata de construir un nuevo proyecto de sociedad basado justamente en la solidaridad, en la justicia, en la garantía de sus derechos humanos y en lo que Simón Bolívar decía, lograr la suprema felicidad posible de nuestro pueblo. Eso es lo que buscamos. Por lo tanto, las mujeres, y este Parlamento juega, todos sabemos un papel fundamental, debe ser parte de nuestra lucha por la igualdad y justicia. Tiene que ser parte de nuestra lucha el que hombres y mujeres asumamos de que efectivamente se trata de ciudadanas y ciudadanos de plenos derechos. Es eso lo que está planteado. No se trata de hombre o mujer, que es en todo caso una expresión física, corporal. Se trata de que somos ciudadanas de plenos derechos, igual que los hombres. Hijos de la patria, hijas de la patria. Ese es el fondo fundamental. Y ustedes, ojalá hubieran observado como nuestras mujeres, a lo largo y ancho del país, como informó la camarada, se hicieron sus asambleas para constituir estas leyes. Debatieron en distintos espacios el que esta ley, esta ley es una construcción de las mujeres de nuestro pueblo en sus diversos espacios porque quieren que nuestros hombres, que el Estado venezolano vea el rostro de nuestras mujeres como ciudadanas que requieren ser protegidas y garantizarles sus plenos derechos. Esta ley que nuestras camaradas están explicando en su contenido es, compatriota, un instrumento hecho por nuestras mujeres. Se hicieron foros aquí abiertos en Caracas con distintas personalidades. Se hizo violencia comunicacional, violencia en el sistema de justicia, violencia en los espacios comunitarios. O sea, las distintas expresiones de la violencia que sufre la mujer en los diversos espacios sociales y estadales. Y en ese sentido entonces la ley que recoge todo todo ese proceso es un instrumento realmente que viene a fortalecer la democracia y este nuevo Estado que se está buscando construir. De tal manera de que no debemos asustarnos cuando hablamos de igualdad de derechos porque hay gente que se asusta, se asombra. No. La igualdad de derechos nos va a hacer mucho más felices porque va a haber una comprensión mutua entre los géneros. El fortalecimiento de la justicia que es un elemento clave. La necesidad de que no haya más impunidad. La necesidad contemplada también en la ley el que cuando la mujer va a denunciar ¿verdad? Los receptores de la denuncia bueno, algo le hiciste a ese hombre cuando te golpeó o empiezan a ridiculizar o a burlarse. O sea toda realmente toda esa práctica perversa tiene que desaparecer. Si queremos construir de verdad sociedad democrática tiene que desaparecer la violencia contra la mujer. Es un elemento fundamental. Entonces nosotros estamos hablando que es un concepto asumido por Naciones Unidas el concepto de igualdad y equidad de género. Estamos asumiendo en que la participación protagónica de la mujer en la sociedad en la familia en sus espacios sociales tiene que ser reconocido sobre la base también que hay que construir una nueva cultura. La cultura de equidad e igualdad de género tiene que ser proyectada tiene que ser asumida la nueva cultura en la cual podamos desmontar todos esos códigos machistas perversos todos esos códigos de que el hombre debe tener control sobre la mujer. Fíjense que es muy natural decir esa es mi mujer te presento a mi mujer ay pero la mujer que diga este es mi hombre te presento a mi hombre eso se oye ¿cómo se oye? ah bueno para que vean la diferencia del lenguaje porque hay toda una cultura y una cultura que tenemos que desmontar en el seno de las familias camaradas porque en el seno de las familias es donde comienza a encuberse toda esa ideología patriarcal toda esa ideología de dominio del hombre sobre la mujer toda esa diferenciación de distribución de patrones la niña puede lavar los platos y tiene que hacer esto pero el niño no debe lavarlo no, no, no esa no es labor para ti de lavar platos y ponerte a agarrar la escoba para agarrar los niños no deben de hacer eso sino la niña entonces todos esos patrones que no permiten realmente un encuentro solidario un encuentro digno en las relaciones hombre-mujer tenemos que superarlo y en ese sentido la cultura la construcción de un lenguaje de una visión de una perspectiva de igualdad y equidad de género es vital construyendo eso Venezuela indudablemente se convierte en una revolución de vanguardia que hoy lo es pero que se va a profundizar aún más por eso es que nosotros hablamos del socialismo feminista por eso es que hablamos de que no puede haber una sociedad auténticamente democrática y socialista si no hay feminismo viva el amor y el respeto hacia las mujeres viva la igualdad y equidad de género gracias presidente gracias diputada dejó el derecho de palabra a la diputada Asia Villegas buenas tardes ciudadano presidente de la asamblea doctor Jorge Rodríguez primera vicepresidenta y colega Ilis Barrera y al segundo vicepresidente Vidal Coria permiso para quitarme la mascarilla este instrumento que cuida y nos cuida y por el que cuidamos a otros y a otras yo no sé definitivamente si nosotros y nosotras venimos de una costilla de un hombre lo que sí sé que ustedes nacieron de un útero de una mujer y que en nombre de eso pedimos una vida libre de violencia primero decirles lo que quiero hacer un resumen de cierre de esta discusión sobre temas puntuales procedimentales de lo que significa ser efectiva la brecha entre el desarrollo normativo y en lo concreto garantizar el derecho a una vida libre de violencia este instrumento nació en el 2007 es un instrumento de avanzada en la región de América Latina y del Caribe en ese momento contemplamos 19 formas de violencia María recuerda que era la ministra de la mujer y este instrumento de avanzada luego de más de dos lustros nos demuestra la necesidad de una segunda reforma parcial para darle una mejor aplicabilidad no hemos desdicho de este instrumento este instrumento es producto del pensamiento feminista de Hugo Chávez y del movimiento amplio de mujeres este instrumento parió 104 tribunales de justicia de género dejó una institucionalidad para los derechos a una vida libre de violencia 74 fiscalías especializadas en violencia contra la mujer con grandes desafíos la formación por supuesto de esos funcionarios y funcionarias tenemos 8 8 órganos receptores de denuncia que estructura jurídica de que país de la región se da ese tupe y ese lujo en este parlamento habemos 5 mujeres que hemos tenido la responsabilidad delante del ministerio del poder popular para la mujer María León Nancy Pérez Gladys Requena Blanque Caos y mi persona vaya si no hay compromiso con las mujeres en esta asamblea rescatada al servicio de los derechos de nuestro pueblo pero además y no es lisoja presidente no me la caracteriza pero el primer discurso del presidente de esta asamblea dijo ni una más ni una menos y de eso se trata y solo quiero resumir 5 puntos para la comprensión de por qué esta segunda reforma parcial de la ley orgánica por el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia la primera incorporar novedosísimas formas de violencia invisibilizadas y naturalizadas una de ellas por supuesto la violencia política se lo debemos a cada jefa de calle a cada compañera compatriota comunera víctima de oposo o de sencillamente violencia en los territorios sociales por cada compatriota mujer que lucha jefa de calle en los clubs o las que han sido víctimas de la violencia como las hermanas en Higuerote recuerdan las hermanas de Higuerote que las asesinaron frente a sus hijos presidente le dijeron que eran unas zapas solo deciré porque tenía vínculos con la institucionalidad y la seguridad pero así como ellas otras tantas de nuestras luchadoras como las compatriotas de la cota 905 no se nos olvidan porque usted también dijo que nosotros veníamos en el quinquenio de la paz y el reencuentro pero no de la desmemoria ni de la agnesia y por ello la necesidad de la incorporación de la violencia política como una forma de violencia pero además hay un mundillo fétido hay un mundillo fétido sin regulación que es el mundo de la cibernética y de la informática donde nuestros cuerpos son lacerados y vulnerados en nuestra dignidad el de las mujeres el de las niñas el de las adolescentes y por eso esa violencia cibernética informática es necesario visibilizar y regular porque la más media sencillamente hace del cuerpo de la mujer no solo una mercancía sino el cuero de vejaciones y finalmente decirle que nosotras queremos la participación de nuestras defensoras delegadas y nuestras defensoras comunitarias de los derechos de las mujeres lideresas que en su sororidad acompañan a esa mujer que usted dice diputado que se atreve a denunciar allí estamos nosotras las chavistas dando la cara y acompañando a nuestras mujeres y por eso pedimos la participación en el proceso judicial y extrajudicial de nuestras defensoras comunales de los derechos de las mujeres y lo queremos incorporar para desburocratizar y hacer más expedito la aplicación de esta ley luego está la necesidad de la erradicación de las formas de mediación y reconciliación insistente persistente sobre una mujer víctima de violencia basada en género todos y todas nos hemos reconciliado alguna vez con alguna pareja no así decir pero no mientras medie la violencia basada en género que expone física y emocionalmente a la mujer entre su propio agresor por otra parte para nosotros es fundamental la responsabilidad individualísima de funcionarios y funcionarias en los órganos receptores de denuncia que desestiman a cada mujer que va por una denuncia que cree que no es necesario que no para re-victimizarla para re-establecer una relación basada en violencia y en la subordinación y en la subyugación y finalmente para nosotros es fundamental evitar y erradicar la práctica perversa donde la mujer es mensajera ante su propio agresor de la citación y de diligencias judiciales que re-victimiza a la mujer ante su propio agresor y finalmente también este es finalmente repetido este no es un problema de salud pública presidente este es un problema de derechos humanos porque la violación de los derechos a una vida libre de violencia es violación de derechos humanos que impacten la salud solo quiero decirles solo quiero decirles que debemos liberarnos todas y todos de la violencia patriarcal conocerán los caminos de la emancipación los hombres que asuman e identifiquen que también están subyugados por lógicas hegemónicas que los impone y que les exigna un rol absolutamente violento comprendamos que este sueño que mucho insomnio nos ha dejado que la construcción del socialismo feminista también liberará al hombre de la subyugación al patriarcado hegemónico como mecanismo de relacionamiento de hombres y de mujeres tiempo diputada cierro cierro solo con dos cosas discúlmeme presidente me han preguntado tiempo diputada que este color morado este color morado es la historia de mujeres obreras quienes lucharon en 1908 por las ocho horas de trabajo y por condiciones y medio ambiente del trabajo favorable y el dueño de la empresa de Nueva York de Nueva York nada más y nada menos que Nueva York prefirió quemar la fábrica textil que ceder a las concesiones de ocho horas de trabajo y condiciones y medio ambiente favorable a las mujeres a los niños y a las niñas que eran mano de obra barata pero las mujeres textiles no solo eran mano de obra barata que cocían también tintaban y ese día tintaban de violeta las telas él prendió fuego encerrándolas a ellas y por aquella chimenea destilaba el color violeta que hoy ostentamos que América con mucho cariño nos ha regalado a todos y a todas y donde están enarboladas las luchas históricas de las mujeres en Perú en la tierra en Perú cercano en este Perú cercano nació Flora Tristán teórica del feminismo y que incorporó el feminismo a las luchas y a las historias y a las teorías marxistas Flora Tristán se dice inclusive que fue hija de un amante de Bolívar lo cierto es que Flora Tristán y su espíritu hoy llama al pueblo del Perú porque esa xenofobia esa xenofobia dirigida a las mujeres venezolanas violenta xenofobia debe parar conjuramos el espíritu de Flora Tristán ante el pueblo peruano y ante las mujeres de Perú gracias a todos y a todas Chávez vive Chávez vive en el discurso que acaba de finalizar la diputada Asia Villegas como parte de esta discusión de la ley sobre el derecho a una mujer a una vida libre de violencia el presidente del parlamento someta votación en primera discusión el proyecto de ley de reforma de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia por favor manifestarlo con la señal de costumbre ha aprobado se declara en primera discusión aprobado el proyecto de ley de reforma de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y se remite a la comisión permanente de desarrollo social integral a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 4 del orden del día presentación del plan legislativo correspondiente al año 2021 es todo ciudadano presidente muchas gracias ciudadana secretaria muy brevemente le voy a pedir en primer lugar que por favor se sirva leer el artículo 68 de nuestro reglamento interior y de debates leo presidente el programa capítulo 2 de la programación básica de las actividades legislativas el programa básico legislativo anual artículo 68 al principio de cada periodo la comisión consultiva elaborará el proyecto de programa básico legislativo anual y el presidente o presidente lo presentará a la plenaria para su aprobación por mayoría de quienes estén presentes el programa básico legislativo anual contendrá la lista de los proyectos de ley que serán discutidos durante el periodo la aprobación del programa básico legislativo anual no impide que la asamblea nacional tramite otros proyectos de ley que no estén contemplados en él y que sean presentados por quienes tienen la iniciativa legislativa es todo el artículo ciudadano presidente muchas gracias quería informar a esta honorable cámara cuál fue el procedimiento que se utilizó para la preparación del plan legislativo nacional en base a lo que está establecido en el reglamento de interior y de debates en primer lugar se solicitó a cada una de las comisiones permanentes sobre cuáles eran los proyectos de ley o las leyes a reformar que debían ser atendidas de manera prioritaria por cada una de esas comisiones también solicitamos al ejecutivo nacional y a los otros órganos del poder público las propuestas de leyes que se promueven para que sean discutidas por este parlamento en este año 2021 de hecho ya el presidente Nicolás Maduro ha presentado hasta la fecha cuatro proyectos de ley cuatro propuestas que están siendo discutidos uno de ellos la ley sobre el tema de las drogas que discutimos que aprobamos en primera discusión el día de hoy la ley de ciudades comunales la ley del parlamento comunal una reforma de la ley de cultura etcétera de esa manera además de las propuestas que está haciendo el poder ejecutivo en materia económica en materia de protección de los trabajadores y las trabajadoras en materia de las propuestas que las candidatas y los candidatos diputados llevamos a los votantes en la pasada campaña electoral se incorporan algunos elementos fundamentales para la discusión quisimos traer una propuesta legislativa que fuera una meta mínima a seguir y que desde esa meta pudiéramos ir creciendo en base a las necesidades a las expectativas del pueblo de Venezuela del poder judicial del poder moral republicano y especialmente del poder ejecutivo sobre todo atendiendo no solamente a la comisión que se aprobó el día de hoy para que se estudiara todo el bagaje legislativo de la República Bolivariana de Venezuela sino atendiendo deudas importantes que se tienen desde el punto de vista cronológico desde el punto de vista temporal no es posible que bien entrado el siglo 21 Venezuela todavía cuente con un código de comercio que data del año 1952 y que además fue elaborado por las oligarquías del momento que siguen siendo las de la actualidad y que crearon códigos a su imagen y semejanza o según sus propias necesidades excluyentes en base a esos criterios es que estamos trayendo el plan legislativo nacional que propone la elaboración y ya se está discutiendo en la comisión permanente de política interior de un nuevo código orgánico penal venezolano la ley orgánica de reforma de la ley orgánica de drogas que la discutimos el día de hoy la ley de cooperación internacional la ley de reforma de la ley contra la corrupción la ley del poder popular para las contralorías regionales y locales la ley de zonas económicas especiales reforma de esa ley la ley de nuevos emprendimientos como nuestra juventud como aquellas personas que han optado por mecanismos novedosos de actividad económica de actividad financiera de actividad comercial encuentran un asidero legal en esta nueva ley la ley orgánica de reforma de la ley de hidrocarburos la ley de reforma del decreto con rango valor y fuerza la ley de minas la ley orgánica de reforma del decreto con rango valor y fuerza la ley orgánica de fronteras la ley orgánica de reforma del código orgánico de justicia militar la ley de la gran chamba juvenil la ley orgánica de reforma de la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia la ley orgánica de la ley en primera discusión la ley orgánica de parlamento comunal nacional la ley orgánica sobre los derechos de la madre tierra la ley orgánica para la planificación territorial la ley de participación política de los pueblos y comunidades indígenas la ley para el desarrollo del sistema económico de los pueblos indígenas la ley de reforma parcial de la ley de responsabilidad social en radio televisión y redes y medios electrónicos la ley del ciberespacio la ley orgánica de reforma de la ley orgánica de salud la ley orgánica de reforma de la ley orgánica de ciencia tecnología e innovación la ley para el uso y disfrute del tiempo libre y la recreación la ley de salvaguarda del patrimonio cultural viviente e inmaterial la ley de protección de la familia reforma de esa ley la ley de protección de adultas y adultos mayores reforma de esa ley que incluye una nueva ley de servicios sociales reforma la ley de agua la elaboración de una nueva ley de gas domésticos la creación de un nuevo código de comercio la ley de timbres fiscales la ley que crea el instituto la reforma de la ley que crea el instituto postal telegráfico de Venezuela la ley de fondo de protección social de los depósitos bancarios la reforma de la ley orgánica del consejo federal de gobierno y una nueva ley para regir a las ciudades comunales son un total de 35 leyes que estamos trayendo como plan legislativo nacional a esas leyes se agregarán las propuestas que vengan de los otros órganos del poder público o de propuestas de comunidades organizadas o que han sido derivadas de la comisión nacional de diálogo que en este momento se encuentra conversando con todos los sectores de la vida política social económica cultural religiosa del país así que ciudadanas diputadas ciudadanos diputados tenemos mucho trabajo por delante y queremos con todo respeto presentar ante ustedes el día de hoy la junta directiva de la asamblea este plan legislativo nacional que en su gran mayoría fue elaborado por todas y todos ustedes a través de las comisiones permanentes de esta asamblea nacional someto a consideración de la asamblea nacional la aprobación de el plan legislativo nacional en consideración de las honorables diputadas y diputados queda aprobado el plan legislativo nacional ciudadana secretaria sirva se leer el siguiente punto del orden del día no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente agotada la materia se levanta la sesión y se convoca para la próxima sesión el próximo día jueves a las 11 y 30 de la mañana se levanta la sesión con la lectura de las 35 leyes que integran el plan legislativo de la asamblea nacional culmina esta sesión ordinaria de este día martes de marzo cuando los diputados y diputadas debatieron diferentes temas de gran importancia para la ciudadanía entre ellos la discusión la primera discusión de la reforma parcial de la ley de las mujeres a una vida libre de violencia también se hicieron diferentes acuerdos que constituyen lo que es esta gestión legislativa de la nueva asamblea nacional nosotros continuaremos acá por supuesto llevándole todas las incidencias de lo que ha sido el comportamiento de cada uno de los diputados y diputadas de la nueva asamblea nacional con esto retornamos al contacto a los estudios adelante